Entrando al segundo año de la carrera, así no me bajó mi menstruación. Ahí te necesitas, si tu esposo te está diciendo que te necesitaba en tu casa, pues ¿qué haces aquí? Yo decía, maldita doctora, porque me hizo muchos tratamientos, entonces fue muy doloroso. Cuando justamente son los exámenes para la especialidad, obviamente, pues muchos sí queremos ser especialistas, muchos sí queremos ese sueño, ¿no? Yo ya no quiero que sigas estudiando. Ya dedícate a la niña, ya la abandonaste mucho tiempo. Fíjate, revisamos a la niña y tenía lesiones por virus del papel lomo humano. Hemos tenido muchísimas pacientes víctimas de él, muchísimas, que les dijo igual que al PN, o sea, hombres y mujeres, no importa, les quemaba. En pareja los quemaba. No saben muchas cosas, no saben dar una consulta. Y cuando veo mi expediente... Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy, sean bienvenidos al capítulo número 2 de este nuevo podcast, donde venimos a hablar sobre historias, chismecitos y un poquito de medicina. Hoy tengo el gusto de presentar a una gran médico, considerado por muchos como una de las mejores ginecólogas de este país. Y seguramente ustedes ya la habrán visto en redes sociales. Ella es la doctora Gloria Tugine. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Gloria? Feliz de estar aquí. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Estás casada, soltera, con hijos, sin hijos? ¿Cuál es tu formación académica? Te escuchamos, Gloria. Bueno, mi nombre es Gloria Elena Rivero Zonk. Actualmente tengo 37 años. Tengo una hija de 16 añotes. Y esto va a estar muy bueno. Va a hablar un poquito de qué es ser mamá durante la carrera. Tengo un novio. Tengo novio. Muy feliz. ¿Qué otra pregunta me hiciste? ¿De dónde eres? Nací en Cancún y ya llevo 7 años viviendo en la Ciudad de México. Perfecto. Oye, ¿y por qué Gloria? ¿Qué significa tu nombre o por qué tus papás hicieron ponerte Gloria? Mi abuelita se llamaba Gloria y pues como que había mucho matriarcado, no sé cómo le puedan llamar, pero todo mundo se llamaba Gloria en la familia. Entonces, de hecho, mi mamá le ponía a mi hija cuando le tomaban laboratorios, Gloria Renata, pero mi hija no se llama Gloria Renata. Y mi mamá decía, no, pues Gloria Renata y nosotros no. Y Renata decía, pues es que no me llamo así, solo soy Renata. Y mi mamá le ponía por, ya sabes, la mamá, la abuelita, todo mundo. Y es lo que vi, saliendo un poco de esta lista de preguntas, vi en 20 cosas sobre la doctora Gloria, que tu mamá es de carácter fuerte, ¿verdad? Es sumamente así. No vamos a entrar. No vamos a entrar en ese tipo. No, sí, 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 hay un tema, hay un tema ahí, espero en algún momento yo tener la oportunidad de poder hablar de ese tema, pero cada vez que lo hablo, entonces es un drama, es llorar en todas partes y entonces todavía no estamos listos para... O tal vez sí. Ahorita vamos a ver. Oye, pero entonces tienes una mamá muy fuerte, muy ruda. ¿Qué te dijo cuando le dijiste quiero estudiar medicina? ¿O ella fue la que te invitó a estudiar medicina? Lo mío fue muy raro porque la verdad está muy difícil poder escoger tu carrera a los 18 años, de verdad, neta no sabes qué quieres ser, en verdad no quieres ser nada y quieres ser todo y entonces yo tenía un novio en ese momento que era dominicano y me fui y yo dije, no, pues me tengo que escapar de esta familia y entonces yo me quise ir a República Dominicana, viví ahí seis meses, me fue la fregada. ¿A qué edad? ¿A los 18? 18, si ya lo tuve a los 19, a los 17 y medio, 17 y medio más o menos y sí fue bien difícil porque yo tenía que irme ahí y yo tenía que estudiar una carrera que yo dije, bueno, si pasa algo, pues quiero ejercerla en otro lado y dije, la verdad dije, ah, medicina, así fue, la verdad es que no tenía ni idea de nada de medicina y cuando empecé a estudiar allí en República Dominicana, amé la medicina. Sí, 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 dije, esto es lo mío, me encantó, me encanta cómo un tema te lleva a otro tema en el área de medicina y pues empezó todo así, ¿no? Como, la verdad, imagínate, eso sí, de verdad, si nos están escuchando adolescentes, incluso mi hija, imagínate irte ilusionada, enamorada, así, a los 17 años y llegué y que me cortan llegando, entonces yo ya no le podía decir a mis papás que me podía regresar, entonces oculté que me habían cortado llegando allá. ¿Tus papás sabían que tú te fuiste a República Dominicana por el novio? Sí, 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 me vieron ver mi drama tirada en el piso, ya sabes, de la adolescencia, me quiero ir, no, es que, así, traumático. Y me sorprende por varios motivos, uno, ¿cómo es posible? Digo, yo sé que las cosas han cambiado y tal vez antes era más fácil o no se dimensionaba, ¿cómo es, tuvieron que darte un permiso al ser menor de edad para poder salir del país, supongo, o no? Pues no, ¿eh? O sea, fue, llegas a República Dominicana porque de allá era él. Sí. ¿En qué parte de República Dominicana? El pueblo se llama San Pedro de Macorís. Un saludo a todos los de República Dominicana. Ahí fue y ahí es donde surge Renata. No, no, Renata, Renata es mexicana. Ah, completamente. Completamente, sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste en República Dominicana? Me quedé seis meses y que fue diciembre que, pues, quería pasar navidades y mis papás me dijeron, no, vente, vente, vente. Y cuando estuve en México que regresé, mis papás me dijeron, oye, si te quieres seguir quedando ahí, yo te quiero regresar. Yo me quiero regresar, por favor. Yo no quiero estar ahí. Así el drama y me dijeron, no, pues, claro, ni pensarlo. Los papás siempre vamos a estar ahí, aunque la reguemos. Y, pues, mis papás me apoyaron para regresar a México. ¿Y tu mamá, siendo tan ruda, no se opuso a que te fueras a República Dominicana? No, realmente no. Creo que también me quería lejos. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿La Nahuac Mayab es donde continúas luego, luego medicina o hubo otra universidad? No, o sea, yo llegué seis meses antes de poder entrar a la carrera, porque es anual las entradas, y me puse a trabajar. Sí, mi familia y yo tengo un problema, y creo que también tú, o muchos, de adicción al trabajo, ¿no? Es una adicción, eso es una realidad. Somos workaholic, y entonces yo dije, no, pues, no puedo hacer nada, quedarme así sin hacer nada. Y entonces me puse a trabajar y turnaba, he trabajado en el aeropuerto de Cancún, de estas de check-in y check-out, y sube, y señora Laura, por favor, ya se va a ir al avión. Me dedicaba a eso, me encantaba, me encantaba, de verdad me encantaba ese trabajo. Y, pues, sí, junté muchísima lanita, para esa época, para mi edad y todo, y pues llegó el momento de las inscripciones de medicina en la NAWAC. Ok. Mucho filtro, mucho filtro, mucho filtro. En verdad mi papá me dijo, oye, ¿sabes qué? Está la Wadi, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, y está la Mayab, y pues, bueno, si tú te quedas en la Wadi, pues, obviamente, yo te voy a apoyar más económicamente, porque la Mayab es carísima, ¿no? O sea, carísima, carísima, porque ahí te cobran cada 21 días la colegiatura. O sea, no cada mes, cada 21 días. Y entonces, pues, yo dije, no, a mí me vale gorro, yo necesito recuperar el año que perdí. Sí, claro. Y yo, y en la NAWAC es un año menos que en la Wadi. Sí, dijiste, no. Y entonces dije, sí, papá, se dice, sí. Y entonces yo entré a la Universidad Autónoma, a la Mayab, es la NAWAC. Pero yo salí en el 2010 menos 6. En el 2004. Pues, sí, ella nació en el 2006, 5, en el 4. Sí, en el 2004. En el 2004. Entras a Medicina y dos años, un año después es cuando te enteras que estás embarazada. Exactamente, exactamente como pasaron las cosas. Mi hija ni se sabe la historia, ahorita se va a enterar de la historia. Exactamente, yo, termina el primer año escolar y vienen las vacaciones de verano. Ok. Y yo ahí conozco a su papá. Ok. Enamorada. ¿Podemos ponerle un nombre? ¿O podemos decir su nombre? Sí, sí, sí. Pues, X, ¿no? Miguel, ¿no? Ok. ¿Su papá? El Mike. El Mike. Y la verdad, me enamoré, me enamoré perdidamente del papá. ¿Cómo conociste al Mike? En un antro horrible, en un antro. Perreando. Perreando, sí. Porque ya había reggaetón para esas fechas, 2004, 2005, ya estaba la gasolina de ahí. Sí, sí, sí. Pues, en República Dominicana conocí ese tipo de... De música. De música. Y ahí se vive diferente. Sí, es medio también... Pues, es que es más playa, más calorcillo. Pero es un perreo muy intenso. Ah, sí, claro. O sea, es así de... Yo dije, oye, estamos bailando, estamos bailando, ¿qué onda, qué onda? Así. Y, pues, bueno, conocí a su papá. Nos enamoramos todo el, ¿cómo se llama? El verano, ¿no? Dos meses que estuvimos juntos. Y entrando al segundo año de la carrera, entrando al segundo año de la carrera, así no me bajó mi menstruación. Pero, en verdad, o sea, ilusamente, uno, pues ya, o sea, porque era obvio, ¿no? O sea, si tienes relaciones. O sea, obvio, ¿no? ¿Por qué me habré embarazado? No, ¿por qué no me bajará mi menstruación, no? O sea, y entonces, este, yo estaba con una amiga y me dijo, oye, vamos a hacerte la prueba. Y yo, ay, no, obvio no. No, sí, ¿cómo no? Y me acuerdo que ella me hizo la prueba. O sea, yo. La de orina. La de orina. Y me dice, a ver, y llegó y me dice, pero así, lo. Y yo, ¿qué? Dos sí, una no. Dos sí, una no, ¿verdad? Yo, sí. Dos sí. No, bueno, no. Sentiste que te bajaba todo. No, 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 sí. Te bajaba todo. Yo creo que lloré como 48 horas consecutivas. O sea, consecutivas. Pero mi mayor miedo, en verdad, era dejar la carrera en medicina. No tanto lo que dijeran tus papás. Sí, no, 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 no. O sea, sí me iba a doler, sobre todo con mi papá. Mi papá cuenta la historia todo el tiempo a todo el mundo que conoce cómo fue ese momento. Pero para mí era el dejar la carrera, ¿no? Ese era el único shock. Y, pues, bueno, lloré después de durar 48 horas. Dije, seguro no. ¿Seguro? Porque todas las mujeres nos hacemos dos, tres pruebas, ¿no? Entonces dije, esto seguro falló, obvio, obvio. O sea, amenorrea, ¿no? O sea, ahí mi retraso menstrual. Pero yo dije, no, seguro. Y aparte ya habías llegado a embriología. Conocías como algunos otros factores por los cuales se podría haber alterado el ciclo. Sí. Y dijiste, está bien. Pero me voy a hacer otra prueba. Y entonces me la hice en la escuela. En el laboratorio me la hicieron. Y me acuerdo que salía así y decía, pues, positiva, ¿no? Y yo dije, no, es cierto. Es cáncer de ovario. Por eso la cheque es elevada. No, es cierto. Ahorita hablamos. Y yo dije, no, no, seguro esto no. No, es imposible que yo esté embarazada. Seminoma. Le marco al papá y le digo, ¿sabes qué? Vente porque salió positiva. No, el otro estaba igual así, en shock. ¿Él estudiaba en ese momento? Él estudiaba... ¿Algo? No, ya no. Él trabajaba. Él ya trabajaba. Ok. Igual. Él muy, 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 muy trabajador. Muy biznero. Ok. Este, y nos fuimos a hacer el ultrasonido, ¿no? Nos fuimos a hacer el ultrasonido y justamente yo creo que tenía como las cinco semanas. Y entonces el doctor me dijo, no vemos nada, tienes que regresar en diez días. Y yo le dije, te dije. ¿Te lo hicieron pélvico? Sí, 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 sí. Y aparte... Porque a las cinco semanas ya se podría ver en transvaginal, ¿no? Sí, un saquito al menos, ¿no? Pero sí me dijo, este, vente en diez días y ya vemos si sí o si no. Pero yo salí y dije, te dije que no es cierto. Te dije que estas pruebas fallan, vayan, ¿no? Y ya regresamos a los diez días. Y tiqui, 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 tiqui. Esa sensación de que es culpa de él, ¿no? Y entonces, pues pasaron muchas cosas en esos momentos. Él habló mucho, él habló primero con su mamá, ¿no? Y este, pues yo estaba como que, pues no sabía ni qué onda. No sabía que iba a ser la carrera, la escuela, la escuela. Todo el mundo sabe que las Anáhuac son católicas, ¿no? Y entonces yo también decía, no, ¿qué me van a hacer? Y entonces se lo conté a una amiga. Y pues esa amiga ya sabes que se lo contó al rector y a todo el mundo. Y entonces yo ya no pude ni pensar en absolutamente nada. Ah, sí, en interrumpirlo o algo. Sí, no, o sea, en nada. O sea, estaba en shock de que todo el mundo ya sabía, ¿no? Y... Y obviamente el número de estudiantes en una universidad privada es menor a una pública. Por lo tanto, se conocen todos, ¿no? Sí. Y es el chisme, 2004, RBD, solo quedate en silencio. Sí, fue muy duro, fue muy duro. No fue algo, pues ya sabes que tú, ay, sí, estoy buscando un embarazo. No. Sí, el tipo de felicidades. Exacto, no. Para mí no son felicidades. Y entonces me tocaba darle la noticia a mi papá. Y no pensaba dársela así. O sea, la realidad, yo le marqué y le dije, papá, necesito hablar contigo. Me dice, dime, dime, ¿qué pasó? Estoy en una reunión. Mi papá en ese momento era político. Entonces, me dice, estoy en una reunión, que no sé qué. Y me dice, este... Le digo, no, quiero hablarlo contigo en persona. Estás embarazada. Y yo, sí, me puse a llorar. Y él, pues, dice mi papá que fue lo igual. La peor forma en la que un padre se puede enterar de esa circunstancia, porque no estábamos juntos, no nada. Y, pues, obviamente, me colgó el teléfono. Y cuando yo se lo quise contar a mi mamá, también yo vivía con alguien que ya se lo había contado a mi mamá. O sea, entonces mi mamá llegó fatal, ya sabes, no quiero volver a verte. Eres la deshonra de esta familia. Sí, 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 yo nada más vas a contar conmigo en la cuestión económica, pero yo no quiero saber nada de esta situación y bla, bla, bla. O muy feo, muy fuerte, la verdad. Y me llevó a comer después y me apapachó todo mi embarazo. O sea, pues, sí, fue el momento. Fue ese enojo de los papás. Pero después, el apoyo total, pero sí viví todo mi embarazo, los ocho meses, bueno, sí, ocho meses, porque fueron 37 semanas, sola. Sola, sola. ¿El papá? Vivía en Cancún. No, vivía en Cancún y él se quedó en Cancún y, pues, yo no quería dejar la escuela. Los de la universidad me dijeron, no, pues, embarazada puedes venir aquí adelante, no hay problema. Y entonces, pues, así me la bebí el segundo año, el segundo año de la carrera embarazada sola, porque obviamente pasaron varias cosas. Me pasó una amenaza de aborto, una amenaza de parto, yo con el dolor, no sabía a quién hablarle. La verdad que la escuela muy padre, porque yo no sabía a quién hablarle. Y sí me hicieron, por ejemplo, las consultas prenatales con uno de los doctores de la universidad. Ya me tomaban de ejemplo. Ah, ya para las maniobras de Leopold. No solamente eso, sino también el ejemplo de que muchas de la universidad también se embarazaron. Ah, ya. Y yo así. Ah, yo dije, pues, dije perímetro, este. Sí, no, no, no. Si era de que el rector, oye, Gloria, se embarazó otra. Queremos que hables con ella, porque, pues, para que no vaya a pensar en interrumpirlo y que no sé qué yo. Sí, no se preocupe, yo hablo con ella. Y de verdad me tocó como tres o cuatro embarazadas de otras carreras al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me mandaban a hablar con ellas. Así para darle la consejería. Desde entonces, influencer la doctora Gloria Tujini. Desde entonces, siendo influencer. Y amenaza de aborto, ¿no tenías roomie? No, vivía sola. Sola, sola. De hecho, en la universidad, los salones, literalmente eran como 50 escalones. Ok. O sea, estaba así la subida. Y entonces, imagínate, subir y el embarazo, subir y bajar. Y que aparte el embarazo, las que nos están escuchando que han pasado un embarazo, es horrible. Son muchas emociones al mismo tiempo. Me dolía la cabeza, me dolía la espalda. Yo no podía estar sentada en la escuela. Yo estaba así todo el tiempo atrás. Y mis maestros como de que, o sea, no sabían así dar la clase, verme. Esta va a parir ahorita. ¿Qué iba a pasar, no? Y entonces yo así agarrándome aquí atrás. Y, por ejemplo, yo le decía, oiga, ¿me invitas un pedacito de tu panecito que se me antojó? Cometelo todo. Cometelo todo. Está embarazada. Está embarazada. O sea, todo para ella, ya sabes. Entonces, afortunadamente, sí, nada grave en las amenazas de aporte. O sea, reposo, nada más. Y llegó el nacimiento. Llega en el 2006. 2006. Mayo. ¿Estabas en qué semestre? Al finales del año. Estábamos al finales del año. Ah, claro, por ese año. Entonces, ¿era el primer o segundo año? Segundo año. Segundo año. ¿Y te dan permiso? ¿En qué mes nació? No, justamente eran los exámenes finales. Y tú sabes que, bueno, no sé, pero la mayoría de las universidades de medicina, el primero y el segundo año son de filtro. O sea, son carreras, algunas materias que son de filtro. De hecho, el primer año, muchos de mis compañeros entramos 116 y pasamos 80. En el segundo año vienen igual, infectología, por ejemplo, era una materia muy difícil. Y yo, o sea, me mandaron al extraordinario porque Renata nació justamente en los exámenes. Y me dijeron, no, pues. Ni modo. Ajá, tú querías embarazarte, ¿no? Y yo, o sea, ¿dónde está el apoyo? Y entonces me fui directo al extraordinario de esa materia, que fue la única que me fui justamente cuando nació. Y pues sí me acuerdo que en los extraordinarios, que también eran como vacaciones, ¿no? Entonces, sí, yo estaba con la niña, ¿no? Así con el pecho de que me sangraban, de que la leche, de que, pues, te duele. Y con el examen, y me acuerdo que la tenía en un, este, como en un silloncito de esos que están en el piso. Y ahí yo la tenía, pero pues imagínate, yo 19 años, yo ya tenía 20, ya había cumplido los 20. Entonces, yo la veía, yo decía, ay, Dios mío, esto es mío. No, esto salió de aquí. Sí, o sea, de verdad que fue como, pues, 20 años y yo, lloran, tú no sabes qué hacer. O sea, si los papás a los 30, que ya tienen hijos y todo, no sabemos qué hacer, imagínate a los 20. Entonces, yo la verdad, pues, no sabía qué hacer y estaba sola. Me la pasé sola, igual en el puerperio y en el examen. Y yo veía como el sol, ¿no? Entraba y salía, y yo con la niña en brazos y con los exámenes, ¿no? Y que llega el momento que me dicen, no, pues, ya es el momento del examen. Y, pues, que nos vamos al examen y, pues, que lo pasamos. El de infecto. El de infecto. Y la verdad, sí me siento muy orgullosa y que no vamos aquí a romantizar a los embarazos en las adolescentes. Pero me siento muy orgullosa porque muchos de mis compañeros no pasaron, a pesar de que no tenían ninguna situación así. Y en verdad me esforcé mucho para pasar y poder seguir continuando la carrera, ¿no? Entonces, pasamos. Y si es algo, pues, es como cuando, no solamente tener hijos o tener una familia, porque yo también tuve compañeros que ya eran más grandes y que tenían una carrera o que estaban trabajando y que se desvelaban. Pero aparte tener un hijo y aparte recién nacido y que tú seas único, sostén no solamente económico, sino también físico, es desgastante, amigos. Por eso es, como bien lo decías, pues, un ejemplo. Porque hay otras personas que dicen, no, no puedo, estoy chiquito. Hay mangos. Chiquitos los bebés. Y la mamá los sacó. Que, por cierto, no te he dicho. Si hay alguna pregunta que no quieres contestar, tenemos el botón de no quiero, pero por cada, tienes máximo tres oportunidades, pero por cada uno está en la caja de toques, toques la tenemos aquí. Oh, my gosh. Si no quieres contestar, pues, no pasa nada. Más que unos toquecitos para que te reanimes. Vale. Oye, entonces, llega, ¿y por qué decías ponerle Renata a Renata? Yo no sé por qué, pero siempre quise ponerle Renata y, de hecho, es un pleito que tenía con su papá porque él decía que él se lo puso y yo decía que yo y que los dos. Entonces, la realidad es que los dos nos amábamos mucho ese nombre y pensábamos que Renata se escribía con doble T. Ok, ¿y por eso? Entonces, le pusimos con doble T, pero ya nos enteramos que no era con doble T, pero pues, mi pobre hija ya con doble T. Ya se quedó así en la acta de nacimiento. ¿Y en qué momento se va el papá? Bueno, pues, la verdad es que sí quiero andar un poquito más en esta parte en la que yo digo, no, pues, yo soy doña chingona, yo sí puedo, ya sabes, dije, yo voy a poder con la carrera. Y, entonces, yo dije, me la voy a traer a vivir conmigo porque, pues, ellos estaban en Cancún y yo estaba en Mérida y, entonces, me la llevo a Mérida y, pues, no, no se puede. No sé, la verdad es que no se puede. Sola no se puede, ¿no? O sea, sola no se puede. Fue muy difícil. Entonces, Renata sí la dejé a los dos meses de nacida con mi mamá. Ok. Dos meses de nacida, dos meses de lactancia y cuando iba, porque sí, durante cuatro años viajé a Cancún a verla cada fin de semana. Ok. Sin pierde. Entonces, sí fue muy difícil llevar la carrera, no ver a tu hija, no estar con ella. O sea, sí, sí, sí es difícil. ¿Y él qué dice? Pues, yo me voy. Pues, llegamos, fíjate que sí duramos mucho, duramos siete años. Ok. Duramos siete años y entre, cuando justamente son los años, son los exámenes para la especialidad, obviamente, pues, muchos sí queremos ser especialistas, muchos sí queremos ese sueño, ¿no? Y entonces, él me dijo, yo ya te esperé cinco años, ¿no? Porque fue en el segundo año, ya te esperé cinco años, yo ya no quiero que sigas estudiando, ya dedícate a la niña, ya la abandonaste mucho tiempo. Y yo dije, puta madre, o sea, como que decía, pues, sí quiero, obviamente, estar con mi familia, no sé si uno tiene el deseo de tener una familia, pero también quería hacer la especialidad, ¿no? Y entonces, le dije, mira, vamos a hacer un acuerdo, voy a presentar el examen. Si no lo paso, me quedo con la niña. Me dijo, órale. Y pues, ya sabes, ¿no? Me fui a Monterrey, me fue al curso de Monterrey, me preparo día, tarde y noche sin dormir, llega el examen y llega el momento que entregan los exámenes y, pues, que pasamos el examen, ¿no? Y la verdad, nos fue bien. O sea, para ese momento, o sea, pasé con 67. Ok. Este. Estás hablando de 2010. 2010. Ajá. Ok. Entonces, este, cero felicitación de su parte, obviamente, cero felicitación. ¿En algún punto ya llegaron a vivir juntos los tres? Sí, llegamos a vivir juntos como dos años después. Ok. Dos años después. Renata nos las llevamos también como en el tercer año con nosotros, ¿no? Ya un poquito más grandecita, sí nos perdimos muchas cosas, pero sí me tocó verla caminar. Ok. El primer paso sí me tocó verlo. Ok. Y entonces, llega el momento en el que le digo, pues, pasé, ¿no? Pues, pasé y, pues, ya habíamos quedado en un acuerdo. Y entonces llega el momento de la selección de los lugares y entonces yo quería estar en Mérida, pues, porque ahí estaba mi familia. El primer año me toca en Cancún y me voy a Cancún. Haces la especialidad en un hospital, Gene, de Secretaría de Salud. Ajá, sí, exacto. Y entonces en Cancún, no sé, habrán pasado, Renata tuvo un festival en la escuela y entonces yo le dije a mi maestro, saliendo de la guardia, no del día porque no era guardia, me fui a Mérida a verla, fui a ver, llegué así, justo cuando Renata iba a subirse a bailar a su festival, me tocó verla bailar. Yo, hija, te amo, te adoro, pude venir y entonces ese mismo día me regresé a Cancún y obviamente ahí, por ejemplo, mi mamá me llevó a Mérida y entonces mi mamá me dijo, duérmete porque mañana tienes guardia. Pues, nos dormimos las dos. Ok. Y entonces chocamos, y entonces chocamos, pérdida total, horrible, o sea, de verdad que yo creo que estamos vivas porque chocamos con una barra. O sea, de Mérida para Cancún de regreso. De Mérida para Cancún. Se durmió a mi mamá también y pues chocamos en una, o sea, dio justo, o sea, porque si no hubiera estado esto, nos salíamos. Ajá, el muro de contención. Exacto. Y entonces ya, pérdida total, me dan incapacidad. Ok. ¿Cuántos meses llevabas en la especialidad? No, un mes, dos meses. Ok. O sea, así fue inmediatamente que fue el accidente. Me dieron incapacidad, me fui a cuidar a Renata y ya después regresamos al hospital, ¿no? Yo con la rajada aquí que afortunadamente nada, mi mamá. No se ve nada. Sí, ¿no? Muy buen cirujano plástico. Y entonces empecé a tener muchísimos problemas con el papá de Renata. O sea, muchísimos problemas de que, ay, no, es que yo estoy con la niña, yo la estoy cuidando y tú, que no sé qué. O sea, que porque quieres hacer tu especialidad, ¿no? O sea, que la niña. Y yo, pues, estoy trabajando, güey, no estoy jugando, o sea, quiero realizarme. Y él así, bueno. Y entonces empezamos a tener muchísimos problemas que empezaron a afectarme mucho en la residencia. Y entonces él, la verdad, la dejaba abandonada mucho tiempo. O sea, él se iba con los amigos y dejaba a mi hija sola de cuatro, cinco años. Horrible. Y entonces yo vivía con el estrés de que él la dejaba. Y yo en Cancún. Y entonces dije, no, güey, tengo que renunciar porque este cabrón, o sea, la verdad, no la cuida. ¿No? Y entonces que renuncio a la especialidad. Renuncio. Ese primer año, en 2010. Sí. En 2011, ya estábamos en el 2011. Renuncio mis maestros. Así el doctor López Santos, que le voy a mandar este video. Pero de verdad que fue gracias a él que regresé. Ok. ¿Te dieron tiempo? Sí. Me dijeron, no, mira, piénsalo. De verdad, que no sé qué, que por aquí, por allá. Y entonces yo me quedé con Renata 15 días, que fueron las vacaciones. Me dijeron, mira, te vamos a hacer vacaciones. Ya te las adelantamos. Ya te las adelantamos. Y cuando termine nos dice si sí o si no. Y pues yo me quedé con Renata 15 días y yo dije, no, no puedo, güey. No puedo estar aquí de ama de casa cuidando a mi hija porque no puedo. Y te vas a frustrar. O sea, yo estoy, ay, no, no, de verdad que dije, o sea, qué bonito las mujeres que tengan estas posibles y que quieran hacerlo y que no tengan que decidir entre una cosa y otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo tuve que decidir y me tuve que ir a, y me regresé y les dije, no, estaba yo bien loca. No, gracias, amigos. Qué bueno que me dijeron que no. Total que pasó un poquito más del primer año y como en nuestro aniversario, en el aniversario del papá de Renata y mío, pues yo le mando mensaje de, mi amor, feliz aniversario. Dios, de verdad, te deseo lo mejor en el mundo y así. Y veo que no le llegan los mensajes. Bloqueado. No, no, no le llegaban y pasó mucho tiempo y no le llegaban, no le llegaban. Y yo me asusté y le marqué a la mamá. Oye, ¿dónde está Miguel? Es que no llegan los mensajes, que esto está raro, es que jamás me haría él algo así, que no sé qué. Y pues me puse a buscar al papá de Renata por todo Mérida. Agarré el carro, me fui como loca, desesperada, buscaba al papá de Renata, me fui a buscarlo. No lo encontraba por ninguna parte y de repente que me marca por teléfono una de las esposas de uno de sus amigos. Me dice, oye, ¿no sabes dónde está? Voy a decir nombres, lo siento. Sí, no, aquí se viene a decir. Qué bueno, qué bueno, porque mire, voy a decirlo yo también. Pero luego los médicos, ay no, pero qué van a, no, qué bueno que digan nombres. Yo siempre les digo, digan nombres, para que les dé vergüenza. Sí, pues las esposas de Omar y de Aldo me marcan por teléfono y me dicen, oye, es que no encontramos a Omar y a Aldo. Es que no sabemos. Y yo dije, ay, ya está raro, ya está rara la situación. Y entonces nos pusimos de acuerdo y entonces dijimos, bueno, vamos, ¿dónde pueden estar en Mérida perdidos? O sea, seguro viajaron. Dijimos, vamos al aeropuerto y encontramos en el aeropuerto, o sea, como telenovela, ¿eh? Sí. Encontramos en el aeropuerto el carro de uno de ellos. Sí. Y entonces, no se vale juzgar, amigos, ¿eh? No, no, no. Por favor. Y entonces viene este. Porque puede parecer esto muy tóxica, pero ojo de loca, no se equivoca. Sí, qué horror, qué horror que hacíamos ese tipo de cosas. No, está bien. Y entonces que vemos el carro, nos bajamos y te lo juro de verdad, y ellos no me podrán mentir, que cuando entramos al aeropuerto, los vemos bajar a los tres del vuelo de Cuba. Se fueron. Todos, o sea, los amigos se fueron a festejar mi aniversario con otras cubanas por allá. Y pues fue traumático, obviamente muy doloroso en ese momento. Y pues nos separamos en ese momento, ¿no? Y no sé, fue muy doloroso, porque yo confiaba en todo ese de la familia, todo ese rollo. Y pues ya, eso fue una vez y yo lo perdoné. Estaba en el R1. Yo estaba. Sí, en Cancún, ¿no? Sí, yo estaba en Cancún. Yo estaba en Cancún. Sí, en el R1. Pero yo lo perdoné. Yo dije, no, no, porque él me dijo, no, yo fui a Cuba a buscar oro. Fui a buscar oro. Es que dicen que ahí hay oro. Yo te lo juro, pues yo creía todo lo que él me decía, ¿no? Y entonces, pues se fue a buscar oro. Él no fue a hacer nada ahí. Y entonces yo lo perdoné. Y es que aparte uno en el R1 está con los sentimientos a flor de piel, no duerme, estresado. Con tantito amor que le den a uno, se conforma. Sí. Entonces dijiste, lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar. Y entonces acabó el R1, gracias a Dios. Y dije, ya me voy a ir a vivir con mi familia, todo va a estar increíble, mi hija, bla, bla, bla. Y me voy a Mérida en el R2. Y todo mundo conoce cuál es el hospital demonio de Mérida, que es el Orán. El Orán. ¿Por qué el Orán? Se llama Agustín Orán, el hospital, pero es un hospital de concentración y es un hospital de muchísima batalla. O sea, ahí sí te puedo decir que tuve mucho trabajo y eso nos hizo hacer muy hábiles quirúrgicamente. Nosotros operábamos 10 minutos una cesárea de piel a piel, cuando eran urgencias, obviamente. Para que aprendan los del GEA. No, los quiero mucho, yo los quiero, pero hay que decir las cosas como son. Entonces era un hospital de batalla. De batalla, de batalla. Y entonces ya no tenías tanto tiempo, lo que tú creíste que ibas a tener. Y en el R2 ahí es lo peor que te puede pasar en el mundo mundial, así fue el peor año de toda mi vida, creo que de toda mi existencia que había en el psiquiátrico. Ese sí fue el peor año de toda mi vida. ¿Pero por qué? ¿No había internos? No, a pesar de que habían internos, o sea. Pero tú eras el R más bajo, ¿no? Porque no había R1. Ajá. Sí, sí había R1, porque también aceptan R1, pero pues tú cargas con la responsabilidad del R1. Y es un hospital donde no me dejarán mentir mis compañeros, Denise, Miranda, todos ellos sufrimos muchísimo. Tú sabes, o sea, tú sabes lo que vivimos en las residencias médicas. ¿Y cuántas camas eran? No, no, la gente estaba en el piso, la gente estaba, no, en el turno de la noche, de 8 de la noche a 7 de la mañana, te podíamos decir que operábamos 7 pacientes. Ay, no. En la madrugada, o sea, la madrugada era quirúrgicas, o sea, nosotros, de hecho, entre guardias y guardias siempre era como, no competencia, pero era quien dejaba la toco vacía. Ay, pero las gínecos son tóxicas, la verdad. Sí, porque también eso se ve en el GEA. O sea, no, pues conmigo no. Y aparte eran, ¿cuántos residentes eran? ¿Cuántos R2? R2 era uno por guardia. O sea, tres nada más R2. No, es cierto, nosotros somos siete. Siete. Éramos siete, eran dos, dos y tres. Ah, ok. Dos, dos y tres. Este, eran hombres o mujeres, o de los dos. Éramos tres mujeres y cuatro hombres. Ah, bueno. Porque en el GEA eran puras mujeres y luego se acuchillaban. O sea, iba una, amiga, ¿cómo estás? Y se iba, y órale, acuchillada por atrás, y se acusaban entre ellas. Y uno como interno nada más viendo así. Y luego se enojan. Fuego. Y al final, para no dejarse entre ellas, el odio iba contra nosotros como internos. Pero bueno, entonces fue muy difícil por el trabajo. Muy difícil. Te hicieron la vida difícil. Sí, 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 sí. ¿Las residentes? Sí, los de mayor jerarquía. Dí sus nombres para que se les quite, porque yo sí dije Sergio Zapata, Goicochea, Angélica Juárez. Yo digo los nombres y ahora... Fíjate que ni me acuerdo de ellos. La verdad es que yo tengo, mis amigos están muy traumados. Dicen que hasta la fecha verlos, porque pues ya como gineco después los ves, obviamente, les cuesta mucho trabajo verlos. O sea, sí es un rencor que les tienen, pero yo la verdad no soy rencorosa. Por eso perdoné muchas veces al papá de Renata. Entonces, yo como que se me olvidaba todo. O sea, yo sí no soy, no soy rencorosa, la verdad eso sí no. En su momento, la verdad sí te puedo decir que, ¿qué era lo que estaba yo viviendo? Era la situación de que el papá de Renata abandonaba a mi hija para irse con los amigos a tomar y la dejaba en la casa sola. De hecho, si tú hablas con mi hija, ella te lo cuenta. Ella no se le olvida esa parte. Entonces, obviamente, cuando yo me... O sea, yo sabía esa situación, yo decía, puta, ¿qué hago? Y entonces yo le decía al R mayor, güey, mi hija ahorita está sola. Necesito ir a verla. Y sí entiendo que era muy problemática la situación, ¿no? Pero nunca tuve el apoyo. Y entonces yo era como de, ¿sabes qué? Y entonces, Gloria pidió permiso para ir a ver a su hija. Gloria pidió permiso para ir a ver a su hija. Mi hija tenía cinco años, o sea, cinco años. O sea, ya la dejaba sola. O sea, de verdad que era muy feo. Entonces, yo empecé a tener muchísimos problemas en el hospital. Y todos eran, ay, es que ¿por qué está embarazada? ¿Qué porque su hijo? ¿Qué porque no sé qué? Y entonces, bueno, me estoy inventando el pretexto, ¿no? O sea, nunca hubo apoyo. Y como nosotros éramos los sacachambas y cuando alguien faltaba, obviamente repercutía mucho en el hospital, ¿no? Entonces, pues sí me costó muchísimo trabajo eso. Muchísimos problemas con el doctor, el doctor. Porque todos eran doctores, no habían doctoras con las que tú te pudieras acercar y que te entendieran que tienes una hija. O sea, ¿no había esa sororidad? No, no había. No había porque no habían médicas. Ah, ya. Todo era cargos, los cargos eran puros hombres. Ah, en los cargos de jefes, de adscritos. Sí, exacto. ¿Y quién te, a poco te van a apoyar? Maldito machismo, heteropatriacado, opresor. Todo era como que, pues es que, ¿para qué entraste a la residencia? Si tú tienes una hija, ¿para qué entraste? Te hubieras quedado a lavar, a planchar, a lavar la ropa. Ahí te necesitas. Si tu esposo te está diciendo que te necesitaba en tu casa, pues, ¿qué haces aquí? Le hubieras aventado meconi para que se le callara. Y luego entonces no te dieron oportunidad de nada. No, y entonces yo estaba muy, muy afligida sentimentalmente, emocionalmente, físicamente, por las guardias y todo. Obviamente yo llegaba de la residencia y tú sabes que mucha gente se ha accidentado saliendo de los hospitales del cansancio. Muchas veces nos pasamos a accidentar y yo llegaba muerta a mi casa a las ocho de la noche porque obviamente yo me la vivía castigada. Yo me la vivía castigada. De hecho, tuve un castigo. A ver, ese cuéntanos. Ese, sí. Este fue un castigo de sin salir, no me equivoco, como ocho semanas. Sin salir ocho semanas. ¿Del hospital? Del hospital, sin salir. Pero te voy a decir una cosa. Como todo mundo me vio tanto tiempo en el hospital, no se acordaban cuánto tiempo ya había pasado y entonces yo hice menos. Pero aún así. Sí, yo hice como cinco semanas o así me ahorré como tres semanas. Pero cinco semanas sin salir del hospital. Y la ropa, la comida. No, pues me la tenían que llevar y yo me... ¿Y tus papás? No, porque mis papás estaban en Cancún. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, el papá de Renata. Me la llevaba. Pero obviamente él así de que, ya sabes, ¿no? ¿Qué hiciste? Que te están castigando. ¿No estás viendo que no puedo con la niña sol y ahora te castigan? Y no sé qué. Y entonces yo tenía castigos por todos lados, ¿no? Pero sí, la verdad estuvo bien fuerte. Yo dije, cuando me preguntó la... Porque la doctora que me castigó me dijo, oye, Gloria, ¿ya cuánto tiempo llevas aquí? Y yo, ya me falta esta es la última semana. ¿Y cómo se llama esa doctora? ¿Pero por qué te castigó? Según... Pues, ya sabes, la verdad no me acuerdo exactamente qué, pero ahí te castigaban por todo. Que si se perdió la mastografía, que si no tomaste los laboratorios, que si no tenías la... Todo, ya sabes que ahí todo eso... Es que mis recientes eran perros, güey. O sea, yo no sé si eso pasa en otros hospitales. Tú cuéntame. Pero te agarraban la hoja y te decían... De hecho, un doctor te dibujaba un gatito. Boca abajo. Y te lo iban pintando y que cada rayita al gatito era una hora más que te quedabas. Ay, es este error psicológico. O sea, ¿cómo por qué lo ha... O sea, eso no está bien. Pero si eso no te tocó. Lo normalizamos. No, pero sí era... Ah, en mi hospital eso era... No, en mi caso sí era como de por cada error ortográfico. A mí era mucho error ortográfico, pues más medicina interna. Sobre todo es ortográfico, o que no se prescribiera bien, como tiene que ser una indicación médica. Entonces, cosas absurdas que no te iban a hacer mejor y era llegar a... No te podían dejar guardado, pero sí era llegar a hacer las indicaciones a máquina. Entonces, tenías que llegar a fuerza a las 4 de la mañana, porque si no, no te daba tiempo. Nosotros era todo máquina. Nosotros era todo máquina. Entonces, si llegabas, pasabas visita, y te lo juro, si no te decías hidrofólico y hierro, te dejaban así, ah, pues una rayita más, ¿no? Ah, pues una rayita más. Y entonces tú así de... O sea, y se burlaban. O sea, era como... Sí, lo disfrutaba. Pero ¿por qué? O sea, eso ya es maldad. O sea, genuinamente eso es maldad, aunque ellos no lo vean normal, o incluso uno también lo vea normal, así me lo tengo merecido. No está bien. O sea, no está bien, porque al final, ¿cómo operabas tú cuando estabas con tanto sueño? Porque yo creo que dormías entre... Al único que le va a ir mal va a ser al paciente y ni vas a aprender más. Lo único que vas a es a que termines con un trastorno de ansiedad o depresión, como fue en tu caso. Entonces, dejen de romantizar y normalizar la violencia contra los residentes. Sí, porque una cosa, por ejemplo, yo sí fui muy estricta cuando era R3. Muy estricta, pero yo era... O sea, yo no era... Ay, está mal tu ortografía, ¿no? Y decía, oye, la dejaste en ayuno, el bebé esto, o sea, se pudo haber... Y le pasaste la insulina. Sí, o sea, así obviamente uno era estricto, ya sabes, pero no era de que está mal tu ortografía, repíteme todo esto. Le decía, oye, ¿qué es esta nota? ¿Qué es esta nota? O sea, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Qué le vamos a hacer a esta paciente? Pues la verdad que, digo, saltándonos un poquito, la verdad es que en mi hospital pasaban muchas cosas que no deben de pasar por... Uno, por falta de personal. Y, por ejemplo, un óvito, ¿no? Un óvito porque la dejamos ahí. La gente que no sabe un óvito, pues obviamente es cuando el bebé se muere dentro de la pancita mientras la mamá está esperando que nazca. O sea, ya está todo para nacer, pero pues se muere. Exacto. ¿Y sé por qué se murió? Porque la dejó, o sea, era de que... Es la cesárea de la iterativa, de que tiene dos cesáreas previas y la vamos a operar, pero ya no era la urgencia. Entonces pasábamos a las graves y entonces la dejamos ahí y entonces cuando nos dimos cuenta que pasas a checar foquitos... O sea, para que el corazón del bebito... Cada ocho horas le pasábamos a checar los foquitos, ya no le encontraron foquitos. Ah, no soy urgencia. Bueno, pues ahora sí lo voy a hacer. Entonces imagínate, imagina... Obviamente ese tipo, yo era muy estricta en ese sentido. Sí, no, eso sí. Y yo enseñaba y hasta la fecha como me encantan hacer mis videos, me encanta enseñar y me encantaba enseñar en mi R3. O sea, cuando me tocó ser como la... Porque en el R3 es cuando te dejan la toco a ti. Tú eres la que manda. La reina y señora de la toco. La que manda y la que dice, esta se opera, tú jala esta, entonces todavía estamos en el segundo año donde yo tuve muchísimos problemas por esto del papá de Renate y todo este rollo hasta que regreso otra vez nuevamente. Vuelve a pasar lo de nuestro aniversario y vuelve a pasar lo mismo. ¿A Cuba? No sé, hasta el día de hoy después de ocho años de separados o más, no sé a dónde se habrá ido ese viaje, pero pasó lo mismito. Y pues ahí sí fue cuando ya jamás en la vida ya no volvimos a regresar. Hasta el día de hoy no... Nunca lo he vuelto a ver, no sabemos nada absolutamente de él, no escribimos, no nada. O sea, se desentendió incluso de Renata. Sí. O sea, dijiste, ya no quiero, pues ya no me vas a ver. Y se fue. ¿Y cómo le hiciste cuando se va? Primero... Porque tus papás no estaban en Mérida. Mira, aquí fue algo bien difícil y yo sé que muchas mujeres, que ojalá que lo vean muchas doctoras médicas y que tienen hijos durante la residencia. Durante la residencia, que yo en el segundo año que tuve muchísimos problemas, me metieron a... O sea, el doctor, ya sabes, ¿no? Vamos a ayudar a Gloria, ¿no? Mira, Gloria, la verdad es que ya hablamos con los del psiquiátrico. Entonces, pues te vamos a mandar allá para que vayas a tus terapias. Ok. Y te ayuden, ¿no? Pero, o sea, tú no creas que me habló aquí, me dijo, Glo, yo sabemos que estás pasando... Porque en verdad la estaba pasando mal. Sí. La estaba pasando muy mal. Y no sé si mi hija se acuerda de esta temporada de su vida, pero de verdad la estaba pasando muy mal. Y llorabas todo el tiempo. Lloraba todo el tiempo. Y el papá de Renata sabe lo que vivimos en ese momento. Y entonces me mandan al psiquiátrico. Y entonces yo cuando hablo con la psiquiatra, me dice, tienes que entender una cosa. Tu hija no es tu prioridad. El día que entiendas eso, vas a poder estar mejor. Porque yo, mi hermano diciéndome que había abandonado a mi hija. El papá diciéndome que había abandonado a mi hija, que porque preferí la residencia. En el propio hospital, que preferí la residencia, que había abandonado a mi hija. Y entonces yo decía todo el tiempo de que no, no, yo quiero tener a mi hija y me la traje. Y uno luchando contra todo, ¿no? Y entonces me dolió cuando la psiquiatra me dijo eso. Pero era la verdad. Y hasta el día de hoy, o sea, sí, sí, mi prioridad no ha sido mi hija. Porque yo siempre, o sea, yo quería trabajar, yo quería ejercer, yo quería ser ginecóloga, yo quería, yo quería, yo quería. Y eso nunca acabó. Porque las carreras de los médicos nunca acaban. Entonces sí fue bien fuerte cuando me dijo así, tienes que decirlo y tienes que aceptarlo. Sí. ¿No? Obviamente yo, ¿no? Como dijiste, ¿no? Ilse y toda esta situación. También, ¿no? Hemos pasado por muchos momentos, y mi novio también lo sabe y todo, de que yo quería también, ¿no? Yo mandaba mensajes al psiquiátrico y me quería matar, ¿no? Horrible, 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 horrible. O sea, yo creo que tengo los correos ahí. Nunca, nunca me contestó el psiquiátrico. Nunca en la vida. Yo creo que me hubiera muerto. Pero yo me di cuenta que era un chantaje que yo hacía para el papá. Porque el papá me veía y entonces yo le decía, es que me quiero morir porque es que tú no me quieres. Y yo la recién. Y entonces él me decía, me estás arruinando la vida. O sea, yo con todo y mi trauma, él me decía, me estás arruinando la vida. Y entonces yo le decía, pues sí, estoy arruinando la vida. Pero el día que yo me di cuenta que yo le dije a él que me quería matar y suicidar porque yo, mi familia, la escuela, me habían mandado al psiquiátrico y todo este rollo. Y él decidió irse de viaje. Dije, no, güey, este güey no me quiere. Porque me acuerdo que mis papás fueron a la casa de él, o sea, a nuestra casa. Sí. Y me dijo a mi papá, Gloria, Miguel no te quiere. Vámonos de aquí. Vámonos, hija. Y yo, esta es mi familia. Yo voy a luchar por mi familia. O sea, así. ¿No? Y pues, bueno, cuando él me demostró que yo no le importaba nada, se va del, o sea, se fue de viaje. Yo en ese momento, eso sí fue también horriblísimo, porque salgo del hospital, yo muy confiada y todo, para llegar a mi casa. Entro a la casa y veo que no puedo abrir la llave. Y yo, achinga. Y no podía, no podía. Lo intenté localizar y todo. Nunca supimos nada de él. Obviamente yo me di cuenta de la situación. ¿Y la niña dónde estaba? Nunca supimos. O sea, en verdad, lo que yo me acuerdo fue que el que iba a viajar, se la dejó a su mamá. Pero su mamá nunca me dijo nada. Y entonces yo estaba como loca, tratando de entrar a mi casa, porque en ese momento no sabía que mi hija no estaba. Ya abro el cerrajero, abro mi casa, veo que no está mi hija, veo que no están sus cosas. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que este cabrón se había llevado a mi hija y se había ido de viaje. Y entonces yo no sabía nada. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Obviamente primero estaba traumada porque ¿dónde estaba mi hija? Imagínate, ¿dónde estaba mi hija? Cinco años, seis, ¿no? Seis. Cinco o seis años. Cinco o seis años. Y ya su mamá, no sé, como 48 horas después de que yo la estuve buscando como loca, me dijo, ay, ya nos dijo Miguel que la dejó con su hermana, o sea, con su tía y que no sé qué. Y no, horrible, horrible. Hasta el día de hoy yo no me llevo con su familia ni nada. Pues ellos dicen, tú abandonaste a tu hija. O sea, ellos hasta el día de hoy dicen que yo abandoné. De hecho, un día hice, me agarró como el sentimiento del pleito con el papá. No suelo hacer este tipo de cosas, pero sentía que lo tenía que hacer. Y ahí está mi video en mi canal de Instagram. Y salgo muy vulnerable llorando, diciendo que ya estaba hasta la madre del papá de Renata. O sea, esto estamos hablando hace... Dos años. Ese video tiene dos años. Pero no lo hiciste en el momento agudo. No, 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 no. Lo hice tiempo después porque el papá de Renata nunca me daba dinero. O sea, era de que, ya sabes, ¿no? Te debo tres meses de la colegiatura. Ah, ok. Es que no tengo dinero. Y el papá de Renata tiene dinero. Ok. Tiene mucho dinero. Ojalá que lo investigue el SAT. O sea, que le caiga ahí el SAT. Pero de verdad, tiene muchísimo dinero. Qué bueno que lo diga. Qué bueno. Porque muy pocos doctores lo dicen, así como estoy diciendo. Por así, yo aquí... Digo, ya este, insisto, este es el segundo capítulo que sale, pero van a ver que en los siguientes confronto mucho a los médicos a que digan las cosas como son. Es que tiene mucho dinero. Tiene una casa. Tiene... Él ese... Iba con su... Ay, esto ya está medio. ¿Qué tal que lo asaltan? Sí, no. Pero andaba con sus fajos de dinero y así. Y no me quería dar dinero. ¿Por qué crees que no me quería dar dinero? Pues porque estaba enojado. Porque decía, a ver, tú que eres muy buena, a ver, solucional. No, o sea, tú decidiste tu especialidad. Tú preferiste tu especialidad. Porque yo te dije que yo quería una mujer que me planchara, me lavara y estuviera aquí en mi casa. Así que ahora... Pero yo en ese momento no lo entendía así. Yo decía, es que él está pidiendo una mujer en su casa y yo no puedo ser esa mujer. O sea, no sabía que era el machismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, y no lo dimensionas tan bien, ¿no? Claro, porque yo decía, pues es que no sé ni lavar ni planchar. O sea, este quiere que yo no le quiero. Y yo, bueno, ¿no? Y entonces, realmente, él no me quería dar dinero por hacerme sufrir, ¿no? Entonces, yo... Ya estamos aquí como que cuatrapeando un poquito de... Regresando a esto, entonces, dices, basta. Basta. Me voy. Y dices, R3, nueva vida, ahora seré la señora, como Jenny Rivera, indomable de la toco, la reina de la toco y también de mi vida. Mi vida mejoró muchísimo. Increíble mi R3, increíble mi R4, ¿no? O sea, que acabé súper bien. La verdad es que hay gente que te quiere limitar muchas cosas en tu vida profesional. Y cuando las logras alejar, que no es fácil. Hay gente que nunca sale de esas situaciones. Pero me fue muy bien, ¿no? El R3. R3 y R4. R4, R3. Y regresándonos también un poco antes. Y nadie debería de hablar de la vida sexual de otra persona. Sin embargo, aquí sí toma relevancia por algo que ya has compartido tú en tus redes sociales. Podemos, yo obviamente no pretendo que nos digas a qué edad iniciaste. No sé, pero tú adquieres BPH. ¿A qué edad te diagnostican BPH? Fue antes del nacimiento de mi hija. Fue antes del nacimiento. Yo hice un post hace poquito donde dije que la primera vez que había ido al ginecólogo era cuando estaba embarazada. Y el post no era para alegrarnos, ¿verdad? Era para decir que tristemente, por la falta de educación sexual y todo, pues mi primera cita nunca debió de haber sido cuando estaba embarazada. Si no, debió haber sido desde la primera menstruación y ir con el ginecólogo y hablar de otros temas, etcétera. Y en general, el papá Nicolau, hasta si no me equivoco yo, está indicado a partir del inicio de vida sexual activa. Entonces, por lo tanto, se debió haber ido con el ginecólogo. Exacto. Entonces, tú te enteras que tienes BPH a los 18 años. Ajá. ¿En qué trimestre estabas o en qué semana? El primer trimestre, porque ahí sí mi mamá, pues cuando se enteró que estaba embarazada, me llevó a hacer todos los estudios, PCR de todas partes. De hecho, el papá de Renata hizo PCR en todas partes, el pen, el testículo, todo así. A mí no. Ajá, mi hija no. Ven acá, vamos a revisar. Así. Ok. ¿Cómo es que te percatas que tienes BPH? Por el PCR. ¿Por la PCR? Por el PCR y después ya me hicieron mi colposcopía y mi papá. Mire, fíjate que ese tema es un tema también muy, muy difícil. Ok. Porque yo todo el tiempo, porque no me acordaba cómo había pasado, porque no había visto mi expediente médico. Entonces, yo todo el tiempo hablaba mal de la doctora que me había atendido. Y yo decía, maldita doctora, porque me hizo muchos tratamientos. Ok. Entonces, fue muy doloroso. Y entonces yo decía, seguro ni los necesitaba, maldita doctora, así. O sea, no lo decía al público así, pero yo en mi interior decía, pues ya que soy ginecóloga, yo dije. Lo veías desde tu perspectiva. Sí, dije, no, estuve maltratada, ¿no? Y entonces, un día, dije, voy a hacer un video para mi canal de YouTube y voy a hablar de cómo me enteré del BPH. Y cuando veo mi expediente. ¿Lesión de bajo grado? No, sí. O sea, no lo he querido ver todo. Vi la primera hoja y para mí fue. Dijiste, no manches. Sí, o sea, dije, no manches. Hablando yo mal de la doctora y la doctora. Pues sí, 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 sí. O sea, sí me ayudó. Sí hizo lo que tenía que hacer. Yo tengo biopsias, tengo muchos estudios. O sea, yo vi la hoja y entonces ahí sí fue como dije. Entonces, nunca he podido abrir ese expediente porque ese expediente está así. Ok. Entonces, yo no lo he podido abrir, no lo he querido abrir, no he hablado de ese tema. ¿Y todo ese tratamiento fue durante el embarazo? No, fue después. O sea, porque en el embarazo no se puede hacer. Ok. Y yo no lo sabía. O sea, a mí me dijeron, ¿tienes BPH? Y cuando llegué a las 37 semanas se me dio como indicios ahí de hipertensión y preeclampsia. Y entonces me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a interrumpir el embarazo. Nació Renata y después ya empezaron los tratamientos. Ok. ¿Ella nació por cesárea? Ella nació por cesárea. ¿La cesárea fue por el BPH? Por el BPH. O sea, si había lesiones. Más que nada fue por el BPH, sí. Ok. Entonces, una vez que nace, empiezas el tratamiento. Pero aquí, para las personas que no sepan qué es el BPH, me gustaría que tú como experta nos explicaras qué significa BPH y qué es este virus. Pues es un virus de… es el virus del papiloma humano que es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, donde hombres y mujeres podemos ser tanto portadores como transmisores. Y se asocia a cáncer cérvico-uterino. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una persona adquiera BPH? Actividad sexual. Finalmente. De cualquier tipo, ¿eh? Ok. De cualquier tipo. Estamos hablando desde sexo anal, vaginal, oral. Sí, inclusive nada más como masturbación. O sea, que el pene, el nepe, lo pongan en el área vulvar. Ya con eso pueden ellos adquirir… Aquí podemos decir todo, ¿eh? No pasa nada aquí. No, aquí no censuramos a nadie. Por eso dijimos, acá se ha hablado con todo. Sí, porque fíjate que ahí sí tengo un caso de una paciente que no había iniciado vida sexual. Chicas, no se dice, estoy virgen. Se dice, no he iniciado vida sexual, no había iniciado vida sexual. Y tenía condilomas en el área vulvar. Ok. Y entonces, de hecho, hice igual una historia de eso. Y ella me dijo, doctora, pero es que no he iniciado vida sexual. Y yo dije, a ver. Ah, poco así, mami. Y le dije, platícame cómo estuvo la cosa. Y me dijo, bueno, sí. O sea, nada más me pasaron el pene por el área de los genitales. Ok. Y yo dije, pues eso es suficiente. Y sí, al año y medio, más o menos, ya me dejó, o sea, ya tuvo actividad sexual. La pude revisar. Ya tenía lesiones por virus del papel humano al año de haber iniciado vida sexual. Ok. Al año de haber iniciado vida sexual. O sea, no la pudiste revisar antes. No. No, porque no había iniciado vida sexual. Ok. O sea, solo fue que estuvo jugando con su pareja. Pero con eso fue suficiente para que tuviera lesiones. Con dilomas. Ok. Y entonces ya llegó, se las quitamos. Llegó conmigo al año y medio y me dijo, ya inicié vida sexual y quiero que me revises. Y ya tenía una lesión por virus del papel humano. Ok. Ahorita vamos a hablar sobre esas lesiones. Entonces, el principal factor de riesgo, iniciar vida sexual activa. Iniciar vida sexual. De cualquier tipo. Incluso mujer, mujer, hombre, hombre. Sí, porque es algo que de pronto pueden creer que solamente se da en relaciones heterosexuales. Aquí, pues obviamente sí tenías tu ya ese antecedente de haber iniciado vida sexual activa. Y, ¿qué podemos saber, al menos por esa primera hoja, qué lesiones tenías tú? Bueno, lo podemos suponer, eran con dilomas. No, tenía una versión glandular, que esa no me afectó cuando lo vi. Pero sí tenía lesiones por virus del papel humano en mi cuellito. Ok. O sea, de bajo grado. Y decía, es que yo no me acordaba como que. En ese entonces, a los 18, 19 años, o sea, mi mamá realmente era como de, acuéstate, te van a revisar. No era como hoy en día que en TikTok hay mil ginecólogas hablando del virus del papel humano. Y en algún momento lo vas a escuchar. Obviamente, yo estaba en el segundo año de la carrera y jamás habíamos entrado al tema del virus del papel humano. Ese lo escuché yo en el tercer año de la carrera, cuando me tocó ginecología. Entonces, cuando obviamente mi mamá me decía, acuéstate, ¿no? Es que dijo la doctora que te van a tomar una biopsia. O sea, yo no, yo no. Me dolía, sentías el dolor, un pedacitito, ¿no? Pero yo nunca supe nada en ese entonces. Ya sabes, o sea, virus del papel humano. No lo había dimensionado. Y entonces, cuando yo, obviamente, 10 y tantos años después veo mi expediente, para mí fue un choque que hasta el día de hoy yo no he abierto ese expediente. Yo solo vi la primera hoja, donde yo iba a empezar a preparar mi video y veo que decía que me habían hecho un cono. Ok. Para tomar la biopsia. De tratamiento. De tratamiento. Ok. Ahorita vamos a hablar sobre los tratamientos justamente. ¿Cuáles son los tipos de BPH que existen, Gloria? Pues lo vamos a agrupar, obviamente los que invaden el área genital, ¿no? Que son de bajo riesgo y alto riesgo. Porque también se encuentran los virus del papel humano que pueden ser palmares y plantares, pero es que no están relacionados con la actividad sexual. Que son los mezquinos, como comúnmente lo conocen. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos un virus de bajo riesgo? Uno puede ser asintomático y dos si te salen verrugas. Ok. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que tú tienes un virus de alto riesgo? Si te aparece una lesión de alto grado. Ok. Porque los virus de alto riesgo provocan lesiones de alto grado. Ok. No todas pasan por el NIC1. Sí. Unas pueden debutar con NIC2 porque son lesiones de alto grado. Ok. ¿Tú sabes qué serotipos tuviste? Sí, 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 sí. Eso sí lo vi. Si me acuerdo, tenía seis y es horrible. O sea, de verdad, hay que tener mucho tacto para decirle eso a nuestros pacientes. Porque tú ves el estudio y sales con… He tenido pacientes con cuatro serotipos y te dices, no inventes, ¿no? Yo salí con tres, que es el seis, el once y el dieciséis. Ok. ¿Cuáles son los más frecuentes de bajo grado y de alto grado? Digo, de bajo riesgo y de alto riesgo. Yo tenía los de seis y once, que son los más frecuentes para verrugas. Y el dieciséis, que es el que se usa el 70-80% para cáncer cérvico-uterino. Ok. Entonces, imagínate. De un total del 100% de mujeres que tienen BPH, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál serotipo? Hoy en día hay que esperar nuevos artículos. Ya está cambiando la cosa. Por eso ahorita ya se habla de, no dieciséis y dieciocho, sino se hablan de varios tipos de alto riesgo. Ok. Ok. Entonces, ya esto está también cambiando porque pues yo obviamente me fui a República Dominicana, entonces luego adquieres un virus de por allá y te lo traes para México y las que tienen novios por allá y se los traen para acá. Y entonces ya hoy en día sí es dieciséis, dieciocho, pero no creas que es súper frecuente. Ya vemos de cincuenta y uno, treinta, treinta y uno, ya vemos de otros tipos. Y que aparte no nada más están relacionados esos ceros tipos con cáncer cérvico-uterino, sino también, por ejemplo, con lesiones en laringe o en ano. Sí. Ahora, déjame, busco nada más acá porque ya se me bajó. Ese sí es súper importante con respecto a los diferentes tipos de cánceres que se asocia al virus del papiloma humano, porque hoy en día en todos los congresos nos dicen, doctores, está elevándose el número de incidencia de cáncer de ano, se está aumentando el número de incidencias de cáncer de faringio. Y entonces sí es importante empezar a ayudar a hacer tabisajes en ano, ¿no? Ok. O sea, debería, ¿cómo, bueno, antes de hablar sobre los, cómo hacer el diagnóstico de VPH, me gustaría que nos dijeras cuáles son las manifestaciones del virus del papiloma humano? ¿Cómo se podría dar una persona cuenta que tiene o que tuvo VPH? Hay gente que nunca se va a dar cuenta que tuvo VPH. Y hay gente que va a debutar con lesiones muy agresivas por virus del papiloma humano. No, es que con el virus del papiloma humano en verdad han pasado tantas cosas. O sea, gente que tiene lesiones, por ejemplo, no sé, tengo el caso de una paciente que llegó con una biopsia que decía que tenía bajo grado y que se la acababan de tomar. Entonces yo la reviso y le digo, mira, pues ya tienes un bajo grado, ya tienes una biopsia, no hay necesidad de tomarte otra biopsia. Y te veo en seis meses. Llegó la pandemia, vino conmigo un año, dos meses después. Cuando yo, cuando yo vi el cuellito, yo dije, ay, esto sí se ve sospechoso, pero ya tenía la biopsia de bajo grado. Cuando yo la vi, no, era una imagen, una imagen que tú dices, esto no es un bajo grado. Le tomamos la biopsia y era un NIC3. O sea, ya cáncer prácticamente. Pues es un pseudocáncer. El NIC3 es un cáncer confinado al cervix. In situ. In situ. Entonces, realmente cuando hablemos de un cáncer deberíamos enfocarnos al cáncer invasor. Pero ya no tenía un cáncer invasor y eso lo supimos cuando le hicimos el cono. Pero si ella no hubiera regresado, porque fue por pandemia y que no regresó a los seis meses, etcétera, ¿no? Eso hubiera avanzado. Hubiera avanzado. Y ella sin síntomas. No avanzan tan rápido, pero sí podrían avanzar. O sea, hoy día estamos viendo cánceres más frecuentes en mujeres muchísimo más jóvenes. Entonces, podríamos decir que las manifestaciones clínicas o la forma en la cual se podría representar el BPH en una mujer y también en un hombre, ¿no? Sería asintomático principalmente, o sea, sin síntomas, con lesiones, o sea, verrugas en términos sencillos o condilomas. O incluso ya en cáncer, ¿no? Sí. Pero en cáncer obviamente en un inicio son lesiones microscópicas. Que no se ven y no se sienten. ¿Hay otra forma, además de condilomas, de que se puedan observar lesiones por BPH? Nosotros lo llamamos lesiones subclínicas cuando no son visibles y tenemos que poner ácido acético para visualizarlas. Ok. Tanto en la zona externa como en la zona interna. Y eso justamente me gustaría preguntar, ¿cómo se diagnostica el BPH? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Exactamente el virus únicamente con PCR. Ok. Y con el PCR también vale la pena informar que existen diferentes tipos de PCR. ¿Cómo se toma? Ajá, pero por ejemplo, no solamente de cómo se toma. Por ejemplo, tú puedes ir y decir, quiero mi PCR y puede ser que no te informen, pero hay pools de 2, 16 y 18. Hay pools de 6, hay pool de 12, hay pool de 28 y hay pool de 96. O sea, para saber qué tipo de virus tienes. Ajá, o sea, puede ser que tú te hagas, por ejemplo, el de 2 y te salga negativo. ¿Por qué no tienes esos dos? Pero tienes otros. 51, 6, 11. Exacto, exacto. Entonces, nosotros en Rizzo sí hacemos el de 96 hoy en día. Ok. Y ese como cuánto cuesta más o menos? 3,100 pesos. Ah, está barato. Se gastan luego más en sus uñas, amigas. Entonces, por favor. Es que las pruebas moleculares son muy costosas. ¿Cuánto costaba el PCR de COVID? No, pero está barato. Ah, bueno, en su momento llegó a costar, yo recuerdo que aquí en Puebla hasta 14,000 pesos, muy al inicio. ¿Y en promedio? Ahorita ya cuesta como 1,500. Ah, sí, pero sí llegó a costar como 3,000 pesos, ¿no? 2,500. 2,500. 2,500, 3,000. Ahora, eso con el PCR, ¿y cómo se toma el PCR? ¿Es una prueba de sangre? ¿La toman de la región vaginal? Súper importante porque hay gente que le están tomando pruebas de sangre y no se toma de sangre. Si yo quiero saber si esta persona tiene virus del papel lomo humano en la boca, pues se lo tomó en la boca. Si esta persona, ella misma quiere saber si lo tiene en el área genital, se toman vulva, vagina y cérvix, pero es una sola muestra para las tres áreas. Ok. Si yo quiero saber si mi pareja hombre tiene virus del papel lomo humano, se toma en testículos, peneuretra y área testicular. Ok. Entonces, se tiene que tomar en las regiones donde sospecha que se pueda tener. Exacto. Ahora, ¿y el papanicolao y la colposcopía, entonces, para qué se piden o sirven o no sirven para diagnosticar BPH? El papanicolao y la colposcopía son pruebas de, bueno, el papanicolao es de tamizaje, de detección de lesiones precursoras de malignidad. Obviamente, si yo tengo una lesión precursora de malignidad, pues tengo virus del papel lomo humano, ¿no? Pero no es una prueba específica del virus del papel lomo humano, porque esto es bien importante. Yo cuando salgo diciendo videos de que el papanicolao no sirve para detectar BPH de la gente, ¿cómo? Si a mí me dice mi doctor que sí. Que siempre es algo negativa, o sea, le dice negativa lesiones precursoras de malignidad, pero eso no significa que no tengas el virus del papel lomo humano. Pero es más importante saber que no tienes lesión. Sí, porque dijimos el BPH, o sea, lo vamos a tener hasta el 90% de las poblaciones y puede que nunca dé síntomas, ¿no? Exacto. O manifestación. Exacto. Ahora, ¿y la colposcopía, entonces, para qué sirve? La colposcopía, en teoría, solamente está indicada. Hay ciertas indicaciones, pero la más importante es que tu papanicolao salga alterado, para identificar si hay una lesión visible y poder tomar una biopsia dirigida. O sea, aquí las cosas es que nosotros estamos tratando de, que medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Y que si el papanicolao, te dicen ahorita, tienes 3 papanicolaos negativos, vente en 5 años, y si el papanicolao, la probabilidad de detectar lesiones por BPH o lesiones precursoras de cáncer es hasta un 60% bien tomado, se nos están escapando muchos diagnósticos. Entonces, imagínate que yo te digo que te veo en 4 o en 5 años. Entonces, si se puede, si está a su alcance, hacerse una colposcopía simultánea al mismo tiempo, está fenomenal. No le hacemos daño. Y lo hacen en el mismo procedimiento, ¿no? Sí, ahí mismo. O sea, son 3 minutos más. Ok. Y más o menos, ¿cómo cuánto cuesta una colposcopía? De 800 a 1,200 pesos. Ah, si les alcanza. Se andan poniendo luego su alaciado con queratina y eso. Entonces, mejor ahorita sí que hablamos también sobre el aumento de riesgo de cáncer con la queratina. Ah, está bueno. Pero, entonces, más o menos 1,000 pesos. Y ahorita que viene el 10 de mayo, regálselo para su mamá. Oye, se hace colposcopía, papá Nicolau, ¿y en qué momento se decide hacer biopsia? Si en ese momento, cuando nosotros estamos haciendo la colposcopía, visualizamos una zona afectada, una zona sospechosa, en ese momento está indicado tomar la biopsia. Al paciente le dice, ¿sabes qué? Estamos viendo algo sospechoso, vamos a tomar un pedacito y vamos a mandar a analizarlo. No duele, es un poco incómoda para gente que no le duele nada. Y no tiene ninguna repercusión. Y para que la gente entiende, en la biopsia, pues es, como bien lo decías, tomar un pedacito microscópico. Se ve justamente al microscopio para ver si esas lesiones son compatibles con… Y también nos marca qué grado de lesiones, ¿ok? Porque la colposcopía es una imagen como solamente lo estás viendo hacia afuera, pero en la biopsia toma de todo el estrato y entonces pueden ver hasta dónde llega la lesión. Sí, de todos modos van a estar apareciendo por aquí imágenes porque te cuento que este podcast no solamente es para escuchar, es un podcast para ver. La colposcopía, justamente pongo acá el ejemplo, ¿no? Aquí está por dentro el cervix y las partes donde se pintan de blanco es donde se ve que hay lesiones, pero solamente se ve por encimita. Hay que meternos para poder ver cómo está por dentro esta cosita roja. Entonces, lo que hace la biopsia. Oye, y aquí hemos estado hablando sobre lesiones de bajo grado, de alto grado, NIC1, NIC2, NIC3. ¿Qué significan estos términos de lesión de bajo grado y de alto grado? Bueno, existen varias clasificaciones, las cuales podemos determinar qué tipo de lesión es la que tiene la paciente. Existe la clasificación de displasia leve, moderada y severa, que es una clasificación más antigua. Está la clasificación, igual que ya tiene más tiempecito, NIC1, NIC2, NIC3. Y la clasificación más actual es lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. El único problema de las lesiones de bajo y alto grado es que no determina si es NIC2, NIC3. Y también la conducta es muy importante. Y realmente esto es súper importante y es la base para decidir el tratamiento. Ok, entonces prácticamente lesión de bajo grado. ¿Ambas pueden progresar a cáncer? ¿Una lesión de bajo grado y una lesión de alto grado? En teoría, el bajo grado no progresa a cáncer, en teoría. Pero la persistencia de la lesión es lo que determina la progresión, que avance la lesión. Es decir, yo veo a Laura a los seis meses, la veo y tiene lesión por BPH. Le digo, Laura, pues es bajo grado, podemos vigilarlo. A los, al año, bajo grado, persistente. Al año y medio, sigue teniendo la lesión. A los dos años, sigue teniendo la lesión. Dos años y medio, sigue teniendo la lesión. Pues sí, hay una persistencia de lesión, no se quiere ir el virus y entonces sí tiene riesgo de avanzar. Ok. ¿Una lesión de bajo grado entonces se podría quitar de forma espontánea? Se podría quitar de forma espontánea. Si alguien… El porcentaje cambia dependiendo la edad de la paciente. Por ejemplo, una paciente entre los 15 y los 19 años tiene una probabilidad de que se le quite solito de un 90%. Ok. O sea, ya tratar a las de 15, 19 años, o sea, dices, ¿qué fue lo que yo decía, no? O sea, cuando me diagnosticaron, decía, yo tenía 19, ¿por qué me quisieron cono y toda esa cosa? Por eso yo la odiaba a la doctora. Decía, no lo necesitaba. Pero por eso no es bueno andar jugando. O al menos, tampoco no me dieron a escoger mi tratamiento. Sí. No me explicaba, o sea, mi mamá era como de, acuéstate, dijo a la doctora que te va a hacer esto. ¿Me explicó? Sí. Eso fue lo que me dolió vivir después, que nunca tuve opinión. Por eso a mis pacientes le digo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres estar esperando a ver si se quita o no se quita tu lesión y ver si va a ser persistente o no? ¿O quieres estar sana y estar bien? Sí. Y ya la paciente dice, ¿sabes qué? Quiero vigilarme. Yo soy de esas personas que no me aguito, no pasa nada. Y hay gente que dice, no, doctora, yo no he dormido desde la biopsia. Ellas no son candidatas a vigilancia. Sí, para que se queden también más tranquilos. Y también yo creo que como cualquier otra situación médica, depende del contexto, ¿no? Si tiene una hermana con cáncer cervicouterino y tiene otros factores de riesgo para desarrollar cáncer, pues a lo mejor… Tiene más miedo. Exacto. Y aunque sea lesión de bajo grado, se tendrá que individualizar el tratamiento. Exactamente. Ahora, ya nos hablaste sobre cómo se diagnostica. ¿Qué son los coilositos? Porque es un término que de pronto se asocia mucho a BPH. Pues sí, realmente cuando los patólogos ven coilositos en las muestras de Papa Nicolau, son células que nos indican que hay presencia del virus del papiloma humano, realmente. Pero para la paciente, realmente nosotros no le… con que se quede con la información más importante es suficiente. Oye, el principal riesgo o el que tenemos que vigilar más es que este BPH no evolucione a cáncer cervicouterino. ¿Cuáles son otros factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino? El principal, de los más que afecta mucho, el tabaquismo. Ok. El tabaquismo hace persistencia mucho de las lesiones. Dos, pues obviamente sí es importante la vida, la salud, ¿no? O sea, hacer ejercicio, dormir bien, las ocho horas y ese tipo de cosas. Pero también siempre le digo a la gente, porque yo tengo pacientes que dicen, doctora, he dormido ocho horas, he hecho ejercicio, he comido frutas y verduras. Y por qué no se me quita la lesión. Oye, pero es que no todo se cura con lechuga o comiendo sano. Por eso existen los medicamentos. O incluso, es lo que también ponen este ejemplo, no, pues ¿de qué sirve? Que te cuides, que hagas ejercicio. Y te vas a morir. Exacto, si sales y te atropellan. Pero no es lo mismo que te atropellen estando sano a quien crees que sobreviva más. Entonces, por eso, probablemente, a lo mejor no se manifestó de una manera más fuerte esa lesión, gracias a que venías haciendo las cosas bien. Justamente para no demeritar las acciones preventivas. Entonces, uno es el tabaquismo. Otro, el inicio de vida sexual activa la edad, ¿aumenta el riesgo? Fíjate, aquí hace como que será ya dos años, llegó una pacientita, la mamá y la hija y el papá. El papá es médico. Y el papá dijo, yo quiero una cita con la doctora Gloria, quiero que revise a mi hija y todo el rollo. Y pues, por ser colega, yo la revisé y todo. Y entonces, empieza la consulta y la mamá me dice, o sea, porque la niña tenía 14 años. Y entonces, yo, ¿por qué me la trae? Y no sé qué. Y entonces, la mamá llorando, pues, obviamente, me dice que habían abusado de la niña. Y la niña, habían abusado de ella en enero. Y a mí me la trajeron en octubre. O sea, tenía ocho meses que había sido el abuso sexual. Obviamente, te puedo decir que en esos momentos, tú sabes que los doctores debemos de tratar de ser muy ecuánimes y mantener. O sea, si tu paciente te cansa, no te vas a poner a llorar con el paciente al lado de él porque, pues. No, necesita también alguien que esté ahí. Exacto. Pero, pues, la verdad es que tampoco nadie nos prepara eso. Para eso, yo, la verdad, me empaticé mucho con la mamá. Mi hija tenía la misma edad en ese entonces que su hija. Y yo me puse a llorar. O sea, me salí, llamé a la mamá, la abracé y le dije, lamento mucho por lo que tú estás pasando. Te entiendo. Te entiendo. Yo tengo una hija. Lamento que esto esté pasando. Y estoy muy feliz de que tu hija haya hablado. Porque ese es el problema. Que seguramente, o sea, muchas mujeres hemos pasado por situaciones de abuso y que no hablan y entonces nunca se revisan por el miedo. Y entonces, pues, obviamente, sí. Fíjate, revisamos a la niña y tenía lesiones por virus del papiloma humano. Este es un caso muy importante porque… ¿Lesiones tipo verrugas? Nicuno. Nicuno. O sea, lesiones. El nicuno podría entrar como una lesión de bajo grado, ¿no? De bajo grado. De bajo grado. Pero aún así… Pero que es importante este caso. Primera relación. No tuvo 10 relaciones sexuales. Tuvo una relación sexual. Tuvo una pareja. O sea, bueno, fue… Sí es importante decirlo bien. Este… Porque también, obviamente, no fue consensuada. Yo me acuerdo que una vez hablé de esto de que no deberíamos de decir que… El término para los violadores. Ajá, el término. Exactamente, ¿no? Porque no fue consensuado. Pero a lo que yo quiero llegar es que una… Bastó una relación y una persona para que esta niña hasta el día de hoy no se le haya quitado su lesión por virus del papiloma humano. Yo le he estado dando seguimiento cada seis meses. Ok. Y no se le ha quitado la lesión por virus del papiloma humano. Ok. Y ahorita tiene, ¿qué? 16, 17. 17, exacto. O sea, y yo te había platicado que el 90% de las lesiones de bajo grado desaparecen solas. Y más en esa edad… ¿Y hay que opciones de tratamiento hay, por ejemplo, en estas… Le dimos… Le dimos… Le damos… Le hemos dado tratamiento a base de unos gelecitos que… Que sí hacen que se quite la lesioncita. Mejoró bastante, pero ahí sigue la lesión. O sea, era una lesión muy grande y se ha hecho chiquita, pero sigue ahí. Estos geles, ¿qué traen? Obviamente ya saben que un video de YouTube no suple una consulta médica. No crean que al rato… Y me lo voy a comprar porque dijo la doctora… No, 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 no. Aunque seamos especialistas, esto es un video simplemente de entretenimiento. No crean que esto sustituye una consulta médica. Pero, ¿qué sustancias traen? Pues hay diferentes tipos de tratamientos. Unos que queman las lesiones con esta, pero a ella le dimos otro que no quema. Ok. Que es más noble con el cuerpo. Tiene más como que vitaminas y otro tipo de cosas que se utilizan, que se ha probado ya para virus del papiloma humano, que están saliendo muy nuevos. Ok. Ya tenemos un poquito más de experiencia, pero cuesta 3 mil pesos, 2 mil 800 el gel para un mes. Ok. Entonces, no todos lo pueden pagar para dos años. Sí, claro. Hay que individualizar. ¿Qué otras opciones hay? Por ejemplo, hacer un cono… No, cono prohibido. Con, eso digno. Eso sí, sácalo en tu video, sácalo así en tu video. No, todo va a salir, ¿eh? Pero esta parte sí diles… La cortamos para TikTok. ¿Cono? No, cono es la última opción. Siempre el cono debe ser nuestra última opción en pensar para nuestras pacientes. No importa el grado de lesión, siempre debe ser nuestra última opción. Ya obviamente diremos, ah, bueno, tiene un IC3, tiene tantos años, tiene no sé qué, lo tendremos que hacer, ¿no? Pero siempre les digo, consulten, porque yo he tenido doctores que… Oye, ¿qué tienen? Cono. Cono. ¿Qué es un cono? El cono es la… Pues la verdad es una amputación, es el corte, quitar un pedazo del cuello. Obviamente hay conos chiquitos y hay conos donde te mutilan todo el cuello y entonces las complicaciones salen a relucir. Si no es un cono, ¿qué opciones entonces hay de procedimientos un poco más invasivos para una lesión de bajo grado? Menos invasivos. Ah. Menos invasivos sería, por ejemplo, un láser. Ok. Un láser de CO2, es muy noble, no duele, es ambulatorio. Tic, desde lejitos, tic, 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 sin dolor. Yo me lo he hecho, ¿eh? Pero en la cara, el Fraxel, muy bueno, lo recomiendo. Pues muy similar, muy similar, por eso amamos el láser. En cambio, por ejemplo, en la electrocirugía, que es el electrocauterio, que en el electrocauterio tiene diferentes aditamentos y los vamos cambiando y entonces ya nosotros decidimos así, vamos a quemar aquí. Entonces, está como la quemadura un poquito más fuerte, aunque por los watts yo puedo liberar la energía, pero no se compara con la vaporización láser. De hecho, se llama vaporización láser. Por eso a mí me gusta más ese, porque no tengo que poner anestesia y picarle el cuello a la mujer, donde sí se siente medio feo cuando entra la lidocaína y entonces prefiero más el láser. Si no es este láser. La esferolisis. Crío es una de las alternativas, es uno de los que también me hicieron a mí. Ese yo, la verdad, no sé si mi grado de dolor fue mucho, porque yo en algún momento hice también crío y no le dolía a veces tanto como yo me acuerdo que me dolió. Crío, como el de points y esto. Ajá, pero en el cuello de tu matriz, así, tres minutos ahí dejarlo frío. Sí, claro, y es como cuando tú agarras hielo, una paleta de hielo, te quema. Pues es la intención, quemar la lesión, pero por medio del frío. Ok. Y que ahí es óxido nitroso. Entonces, yo, tiene muchos años que no utilizo la crío. No digo que esté mala, pero hay otras alternativas mejores que no lastiman a la paciente, no les duele, como a mí me dolió eso. Y además, por ejemplo, la crío, al estar conectada a la pistola en el orificio cervical interno, hace que se estenose, se haga chiquito, se reduzca. Y entonces, por ejemplo, duele más colocar un DIU, la salida de la menstruación. O sea, sí tiene las complicaciones. Claro, es como se hace como una cicatriz y entonces va a ser mucho más doloroso. Exacto. Y también podría haber un riesgo de infertilidad menor al 2%. Ok. Lo pregunto, ya lo dijiste, pero a todos modos me gustaría decirlo. ¿Lesión de alto grado es sinónimo de cáncer? No, no. El cáncer es cuando pasa de la etapa 3, que es cáncer invasor. Porque vamos a hacer una imagen donde hay 1, 2 o 3. ¿A qué va a aparecer? Exacto. Lesión de bajo grado, avanza al NIC2 y llega al NIC3. Cuando rompe la membrana basal, ya es cáncer invasor. Ok. Y ahí todo viene, toda la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología de el cáncer cervicouterino, donde ponen 1A, 1A, 1B, 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 1A, 3, 3, eso es enorme la clasificación. Fíjate, y aquí sí lo voy a decir desde la mera ignorancia, no he leído yo, hay muchos que no leo cáncer cervicouterino, pero yo hubiera imaginado que a diferencia de otros cáncer más de medicina interna, pues ya ser in situ ya es cáncer. Pero aquí vemos que es otro panorama completamente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué no llamarle cáncer al cáncer in situ? Porque el cáncer como definición sí tiene que ser invasor. Ok. Tiene que ser invasor. O sea, esto es más por guías y por comités internacionales. Entonces, lesión de alto grado no es sinónimo de cáncer. No. NIC3 tampoco es sinónimo de cáncer. ¿Qué opciones de tratamiento hay, por ejemplo, cuando hay una lesión de alto grado o un NIC3? Fíjate que aquí lo que más determina el tratamiento es la edad de la paciente. Ok. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido, hay diferentes marcadores también, y si la paciente realmente es un NIC2, pero, por ejemplo, tiene 24 años, ¿no? Y entonces yo hablo mucho con la patóloga y ella me dice, Glo, con ella no vale la pena hacer las pruebas de antígenos anticuerpos. O a veces me dice, Glo, mejor sí vamos a hacérsela. Y entonces lo que hacen en esas pruebas, que agarran la biopsia, ponen unos antígenos anticuerpos y si hace una adhesión completamente, es una lesión de alto grado. Pero si no hay tanta marcación de esos, eso es para fines. Sí, médicos ya. Para que la gente como medio entienda qué es lo que pasa. Sí, porque luego no viene. Esa no significa, vienen aquí los médicos ridículos. A ver, tú no eres mi target, que era lo que... A mí no me importa hablarte a ti. Yo quiero hablarle a las personas que no tienen que ver propiamente con la medicina. Entonces, prácticamente es como una reacción de aglutinación. Ajá, y entonces si hace demasiado así, es una lesión de alto grado y si casi no, es una lesión de bajo grado. Tiene tendencia más a un bajo grado y la podemos tratar como un bajo grado. Y observándola nada más o dándole tratamiento no tan invasivo. Exacto. Oye, una pregunta que tal vez nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, pero preguntas constantemente acerca de la población. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer cervicouterino? Ninguno. Ninguno, 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 ninguno. No hemos tenido pacientes que de verdad, de verdad, de verdad, dices, no manches, esta señora tiene cáncer y no tiene nada, está como sin nada. Y ella misma te lo dice, doctor, yo no siento nada. ¿Cómo me está diciendo que estoy muy mal? Sí. Pues aquí está la biopsia. Hasta aquí está muy avanzado todo esto. Sí, los síntomas los vamos a tener hasta que el cáncer ya no es curable. Incluso operable. Entonces, de ahí la importancia de que cada año se estén haciendo su colposcopía y su papá Nicolau. ¿Habría indicaciones de hacerlo antes de un año, el papá Nicolau? Sí, cuando salgan alterados, tienen lesiones y todo. Por ejemplo, hay veces que, ojalá todo fuera, hay veces una manchita blanca, la tomas, no. Hay veces que ves el cuello y no sabes si tiene lesión. O sea, dices, veo puntilleo, hay mosaico. O sea, no encuentro si sí o si no tomarle la biopsia, porque tampoco puedes estar biopsiando todo y a todas. Y entonces, determinas y dices, ¿sabes qué? No estoy muy segura. Te veo en seis meses. Déjame revisar en seis meses, porque en seis meses ya sabes que hay apoptosis, muerte celular programada, y entonces las células las vas a ver diferentes, como el caso que platicábamos de mi paciente, que la vimos, se veía raro. Pero cuando regresó, dije, seguro. Ahora sí, es seguro que hay una lesión. Oye, y hablando de cáncer cérvico, ¿cuál ha sido de las historias más? Yo sé que hay muchísimas, ¿no? Pero de la que más te haya marcado o que más recuerdes sobre estas historias terroríficas, que a veces así llamamos, sobre cáncer cérvico uterino. Sí, la paciente que nunca se me va a olvidar. Fueron, son dos casos, porque el primero tiene mucha importancia emocional para mí, porque fue la primera vez que yo me enfrenté a eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? Estaba súper chiquita, tenía como 24 años. 24 años. Su causa de consulta fue sangrado uterino anormal. Dice, tengo mucho sangrado y me estoy sangrando, bla, bla. Y llegué por usted, por uno de los videos que usted hacía, hace siete años. O sea, fue la primera paciente que me tocó verla así. Y entonces, pues obviamente dije, sangrado uterino anormal 24 años. No, miomas, disfuncional, seguro. Y entonces, bueno, le digo, bueno, te voy a revisar. Y le pongo el espejo. Y ahí sí fue. Cuando yo puse ese espejo, yo quedé en shock. O sea, yo te juro que dije, esta se iba a morir. Ella se va a morir. No, era un tumor. Se estaba desangrando en mi consultorio. De hecho, tengo imágenes. Tengo la historia contada hace siete años en mi cuenta. Y las imágenes son impactantes. Cuando yo veo que se me está desangrando, que yo nunca me había enfrentado a algo así. Porque mi escuela no es de cáncer cervicoterino. Mi universidad no había sido de eso. Y tampoco el GEA, por ejemplo. O sea, eso te lo esperas en el INCAN, claro, por supuesto. Pero pues yo, mi consulta, 24 años. Entonces, yo me acuerdo que dije, no puedo hacer nada. Le pongo un tapón para que dejara de sangrar. Me salgo del consultorio y digo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Nada, sola. ¿Sola? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo no tenía ni idea porque no te preparan tampoco para estas noticias. Y entonces yo le agarro la mano, pero no me salían las palabras. Le agarro la mano, no podía hablar. Me quedé creo que con unos cinco minutos sin poder hablar. Y la señora nada más se me, o sea, la niña se me queda viendo y me dice, yo ya sé que me voy a morir. Ella fue la que me lo dijo. Yo quería saber que tú me ibas a decir otra cosa y que me ibas a salvar. ¿Me explicó? Sí. O sea, ya no, ya no se podía hacer nada con ella. O sea, estaba tomado vagina, paredes, era un tumor exofítico, sangrante. Se ve como empezaba a sangrar así, mira. Se llenaba así porque está con la vagina. Sí, la cavidad. Exacto. Y se empezaba a llenar. Se empezaba a llenar. Y muchos podrían decir, oye, pero ¿por qué? O sea, que se rompió. No, o sea, una de las características de los tumores, sea cual sea, es que como son células anormales, se llenan igual que cualquier otra célula de sangre, pero de forma anormal. De forma anormal. Realmente esos vasos sanguíneos, esas venitas, son las que están sangre y sangre y sangre y sangre. Sí. Y al final. Ella fue la que me dijo que ya le habían dicho que ella no era candidata a ningún tipo de tratamiento quirúrgico y que ya no, ya nada más le iban a dar paliativos. Ok. Pero ella me dijo, doctora, pero yo tengo 24 años, no tengo hijos, o sea, ¿cómo que me está pasando esto? Afortunadamente este tipo de casos también es importante comentarlo. No es lo habitual, no es lo frecuente, no es que diario estemos viendo este tipo de cosas, pero cada vez es más frecuente. Pero cuando tú hablas con ella, ella inició vida sexual a los 14 años. Entonces, 14 años para 24 años, ya habían pasado 10 años donde ella jamás se había revisado. Ya hay importancia. Exactamente. Entonces, por eso siempre decimos que no importa la edad, importa en qué momento inicias vida sexual. Si abusaron de ti a los 12, a los 12, 13 ya te tienes que estar revisando, porque a los 23 seguro si pasó algo puede ser ya muy tarde, ¿no? Y el otro caso, que este es muy, muy, muy reciente y de hecho, pues está el video allá en TikTok y la verdad sí salgo también llorando porque es igual. Creo que la segunda o tercera vez que me he tocado llorar en consultorio, pues es una señora que llega con su hermano, ¿no? Y la ves caquéctica, la ves con los huesos. ¿Cuántos años tenía? 35. O joven. 35 años. Y me dice, doctora, pues es que me diagnosticaron cáncer y me dijeron que ya no hay mucho que hacer y pues quiero que usted me revise. Y le digo, sí, claro. Me dice, pero es que tengo mucho miedo porque me estoy haciendo popó por la vagina. Y yo, no importa. Le dije, yo estoy acostumbrada a lo que no te imaginas. O sea, eso no pasa nada. No es porque huele a eso yo no te pueda revisar. Por favor, pasa a revisarte. Se cambia. Le pongo el espejo. Tengo imágenes, videos, por si los quieres. Yo nunca los he mostrado. Por lo que se graba. No, los ponen. Eso sí, yo los pondría, pero de pronto YouTube los censura. Entonces, mejor vayan a su cuenta de Instagram y el día que salga, lo subes. Igual. No, y puse el espejo. Popó en vagina. Una fístula. Popó en vagina. Estaba sangrando de todas las paredes vaginales. O sea, yo lo que creo, porque le dijeron que no es candidata a tratamiento quirúrgico. Pues ya estaba todo tomado. O sea, son de esas pacientes que ya entran a quirófano y no van a salir. Y entonces, todo, todo lo del intestino estaba cayendo en la vagina. Y entonces, obviamente, yo igual me quedé impactada en shock, porque también es la única vez en mi vida en siete años que me ha tocado ver un caso así. Y entonces, pues yo, ¿cómo la voy a ayudar? ¿Tú qué voy a hacer? O sea, yo gineco especialista en BPH hasta los invasores. Pues en ese momento, ante el hermano, el hermano no dejaba de llorar en consulta. El hermano lloraba y lloraba y lloraba. Y la chava me decía, doctora, me quiero morir. Me quiero ya morir. Yo ya no aguanto más quimios, todo este tipo de cosas. No puedo salir. Estoy haciendo popó por la vagina. O sea, yo ya no puedo tener calidad de vida. Yo ya quiero morir. El problema es que nadie me quiere ayudarme a morir. Ni siquiera me quiere ayudar a morir bien. Yo lloré con ella, la abrazaba, la abrazaba y le decía, espérame tantito. Y le marqué al ginecóncólogo que trabaja con nosotros, que es del INCAN. Y entonces, yo le digo, doctor, ¿está pasando eso? Le mando la imagen, el video y todo. Me dice, yo no creo que podamos hacer mucho, pero lo intentamos. Me dijo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Me dice, yo no te puedo garantizar nada, pero te ayudo. ¿Qué crees que fue lo que pasó? No, no la pudimos operar porque la paciente no tiene dinero. No tiene dinero, no tiene dinero. O sea, tú sabes que estas cirugías son carísimas. Y no tanto por la cuestión médica de los honorarios, sino más bien por todo, el hospital, los materiales, todo. Por supuesto, son carísimas, son carísimas, son carísimas. La verdad es que esto tiene muy poquito tiempo. Yo le calculo unos tres meses que habré compartido esta historia. Yo no sé si ya está, ya falleció. Yo no sé, pero sí son casos, no hay nada que hacer ahí. Ni siquiera una cirugía paliativa como para cerrar la fístula. Ella ya pasó en el general, ya pasó a varios hospitales, todo mundo la ve y les dice que no hay nada que hacer, pues que siga evacuando popó por la vagina. Entonces, la señora, pues, no podía ir a ningún lado, no podía hacer nada. Tenía un hijo muy chiquito. ¿Y qué factores de riesgo tenía ella para que a los 35 años ya tuviera este tipo de cáncer? Ningún factor de riesgo importante. No fumaba, tampoco había iniciado a los 14 años, o se había iniciado la vida sexual normal, 17, 18 años. No tenía ningún factor de riesgo importante. Lo que ella sí cuenta es que todo el tiempo se hacía Papa Nicolau. Entonces, más bien los hicieron mal. Pues no se hubieran dado cuenta, ¿no? Pues sí, esa es la parte en la cual caemos en un hospital, porque ella iba a los hospitales públicos. Y sí me dijo, doctora, yo todos los años me hacía mi Papa Nicolau. Nunca me dijeron nada. Pero recuérdate que el Papa Nicolau, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice mi patóloga? Me dice, yo no puedo ver más de cierto número de citologías al día, porque si no, los ojos ya te engañan en lo que estás viendo. Entonces, necesito tiempo para poder evaluarte todas las esas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estos hospitales donde les dan 1,500 muestras a los patólogos o a los técnicos al día? Y claro que pueden salir alteraciones que no van a detectar. Sí, de tanto estar viendo y viendo. Yo por eso, y me lo preguntabas antes de entrar, o sea, a pesar de que yo veo, doy nada más cuatro veces a la semana consulta, solamente veo tres, cuatro pacientes. Porque en mi caso, como yo sí me tardo una hora y media, yo tampoco puedo ver más, porque si no, ya al último ya no le estoy prestando tanta atención. Ya no estoy como, ay, se me puede escapar. Y no es porque no quieras. Sí, no, pues que se desatura. Ya la mente ya, claro. Entonces, de ahí la importancia de, si tienen la posibilidad de hacérselo en un medio particular. Colpo y pap, colpo y pap. Aunque tu doctor te diga, no, pues que en cinco años. Como ha salido bien tres años, ya nos vemos en cinco. Y sabes qué, a pesar de todo, creo que en México somos un poco más afortunados, porque tú puedes ir y está un poco más accesible para hacerte una colposcopia y un papel negra, porque hay muchos lugares donde te lo haces por 300 pesos. Todo, ¿no? Todo, paquete, ¿no? Y son lugares. Pues mira, de eso a nada, está bien. Yo siempre les he dicho, de eso a nada está perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me escriben muchas pacientes de Estados Unidos donde ahí está peor. Ahí no puedes ni pagar. Y una colposcopia me dicen que cuesta 5 mil pesos en Estados Unidos. Me dicen, no tenemos acceso a podernos realizar estos estudios. Yo veo que tú todo el tiempo estás diciendo que nos los hagamos y aquí no nos los quieren hacer. Y hablamos obviamente de esta comunidad latina, que pues obviamente no tiene acceso a seguridad pública en Estados Unidos. Pero de las que tienen tampoco se los hacen. ¿No? Porque tú sabes que en Estados Unidos son muy la guía. Aquí dice que no. No te puedo hacer la culpa porque aquí dice que no. O sea, por más. De hecho, por ejemplo, los partos y cesáreas te hacen. No importa que tu bebé venga de 5 kilos, las guías dicen que tienes que tener una prueba de trabajo de parto. No me importa. Entonces, te voy a hacer sufrir 24 horas porque tienes que tener trabajo de parto. Y si no funciona, pues ya lo sacamos por cesárea. Porque así dicen las guías. Un ultrasonido endovaginal no se lo pueden hacer. Yo les digo, miraste tu ultrasonido, no me lo quieren hacer, doctora. Sí, a mí también me pasa con los pacientes de medicina interna que me escriben igual. O no tienen, o cuando sí tienen, tienen que ir igual con el médico familiar y que si no lo pasan y los laboratorios. Es todo un show en Estados Unidos. Por eso cuando dicen, no, pues yo me voy a ir a Estados Unidos a que me atiendan. Ay, ridículo. O también nosotros que dicen, es que la mejor medicina es la de Cubaya, amigo, por favor. Oye, ¿y cuáles serían entonces los tratamientos que existen actualmente para el cáncer cervicouterino? Pero, ¿cáncer invasor? O sea, prácticamente ya un, pues sí, un cáncer invasor. Cáncer invasor, hay que quitar la matriz. Ok. Hay que quitar la matriz y existen diferentes tipos de técnicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que evaluar, porque puede ser que nada más esté en el cervix y quitando la matriz sea más que suficiente. Pero en muchas ocasiones, dependiendo qué tanto haya sido la invasión, puede ser que se necesite otro tipo de cirugía donde tienen que quitar ganglios o tienen que quitar otro tipo de cosas. Y ahí sí entramos con los ginecos oncólogos. Ok. Ahí sí es muy importante siempre entrar con ellos. Y dependiendo del estirpe o el tipo de cáncer cervicouterino, será la quimio y la radio, ¿no? Sí, porque algunas veces pueden ser incluso estudios transoperatorios. Lo evalúa mucho el ginecóncólogo, a quién sí, a quién no. Como para decir, en ese momento, estudiame ver si ya las lesiones se fueron más hacia arriba o no. Por ejemplo, entramos a operar un cáncer de endometrio, se hizo histerectomía, quitamos ovarios, quitamos todo, quitamos linfa, quitamos los paraórticos, nos fuimos hasta arriba. Y cuando recibimos toda la muestra de los ganglios, no había lesión hasta allá arriba. Entonces, fue un cáncer que se pudo curar a tiempo. Exacto. Sí, se cortó, pero pues es muy variable. Sí. Oye, una idea que surge incluso dentro de los propios médicos es, si una mujer ya tiene su paridad satisfecha, es decir, ya tuvo los hijos que tenía que tener, tiene 38 años y dice, me quiero quitar el útero para no tener cáncer, ¿esa opción es recomendada, no es recomendada? ¿Qué sugieres tú? No, no está recomendado. O sea, yo sé que mucha gente puede venir y un doctor sin ética te va a quitar tu matriz. Un doctor con ética te va a explicar que no es necesario, porque si es específicamente por cáncer, por virus del papiloma humano, te puede dar una lesión de vagina. Y entonces dijimos que te voy a quitar la vagina, ¿no? Entonces, o la vulva, porque también nos ha tocado lesiones de alto grado en vulva, en mujeres jóvenes de 28, 30 años. No son tantas, sí te puedo decir que en mis 7 años he visto unas 6, no he visto tantas, pero cada vez se ve más, que era lo que estábamos platicando, por eso tenemos que insistir en la vacunación. Sí. Y con respecto a tu pregunta, ¿no? Sí tenemos que individualizar cada paciente y explicarle, mira, entrar a quirófano no es cualquier cosa, aunque es una cirugía de mínima invasión, y es una cirugía donde hoy sacamos el útero como si fuera un parto, ¿no? Y te vas a casita en 24 horas y que el útero es verdad. El útero no tiene ninguna función, ninguna más que ahí es donde vamos a estar embarazadas. Si tú no quieres ningún embarazo, obviamente ese útero no secreta hormonas, no secreta nada, nada importante, pero solamente vamos a quitar cuando el útero esté dañado y que no haya otra alternativa que pueda beneficiar. O sea, yo sé que si una paciente viene, ay, es que tengo sangrado, me quieren quitar la matriz. O sea, hay otras cosas que podemos hacer para no quitarte la matriz. Sí, quitar el mioma nada más. Mioma, hacer una ablación endometrial, quemar el útero, o sea, ponerte un sistema intrauterino donde ya no hay que quitar la matriz, porque además son cirugías muy costosas. Sí. ¿Cómo cuánto cuesta más o menos una histerectomía? Bajita la mano, 50 mil pesos solo de honorarios. 40, 50 mil pesos de honorarios, con todo hospital, unos 120 mil pesos. Porque hoy en día, como estamos operando con mucha tecnología, todo el aparato que utilizamos es carísimo. Puede salir muchísimo más barata, 60, 70, pero es rentado los equipos. Pero que si todo el armónico, todo el equipo de la paroscopía que utilizamos, las energías son carísimas. Oye, ¿y entonces por qué en los hospitales públicos hacen histerectomías? Yo te puedo decir que en el hospital público donde estaba, en el IMSS que estaba, constantemente me enviaban BPOs para quitar, para hacer histerectomías. Y yo decía... Sí, fíjate que a mí de residente, de residente también me tocó. Pero nada más por la práctica. No, fíjate que antes sí. O sea, esto ya tiene 17 años más o menos y era NIC2, histerectomía. NIC3, histerectomía. No sé qué, histerectomía. Hoy en día esto ya no es así. Ya, por ejemplo, yo estuve en el INCAN y hacíamos muy poquitos conociendo un centro de pura patología maligna. Y no eran así de que 10 conos al día o cosas así. Eran muy, muy, muy seleccionadas las pacientes. Histerectomías. Realmente la histerectomía tiene que ser la última opción y en pacientes que no hay otra alternativa. Necesitamos quitarle su utero. Por ejemplo, me tocó operar una paciente este fin de semana donde estaba llena de miomas, pero así. O sea, por todas partes. Exactamente. No, ya son pacientes que llegan muy tarde a los hospitales con úteros muy, muy, muy malos. Muy bien. Entonces, no sería la opción. Y de ahí la importancia de ir con un buen profesional de salud para que no te haga un tratamiento. Como le decías, con ética, porque muchas veces más la parte económica. Ah, pues ya me cayó. No, hay que ir con médicos. Circulación. Está en tu dedo. Y yo te digo, te voy a quitar tu brazo. No, mejor nada más aquí tantito. Exactamente. O sea, sí es cierto. Seguro te voy a quitar, si te quito tu brazo, seguro te curo. Pero hasta de más. Entonces, no tenemos que caer en ser excesivamente tratadas, multitratadas o tratar a todo el mundo. Oye, un lásercito, chiquitito, un conito. Sí tienes un IC3, pero un conito. Y esto, obviamente, para cáncer cervicouterino, que es tu área, ¿no? Porque de pronto alguien podría escucharme con diabetes de, doctor, pero yo nada, lo tengo aquí en mi dedo, pero ya me quieren... Ah, bueno, es otro contexto completamente distinto, ¿no? Hablamos un ejemplo para cáncer cervicouterino. Sí, cervicouterino. Por eso vayan con expertos, con ginecólogos y no con charlatanes, como yo sé que no puede decir ella el nombre, pero yo sí, como Juan Carlos Acosta, en el cual es un médico general, que claro que tiene la formación. Un médico general, yo lo digo, los médicos generales tienen la capacidad de diagnosticar un BPH, de aplicar vacunas para BPH de individuales, porque para eso estudiaron. Pero ya andar tratando, tratando, tratando. Tú, para no entrar tanto a detalle con este personaje, te llegó a ti una paciente, me contabas en el último en vivo que tuvimos, que pues lo de menos es que dijera, pues tienes BPH para todo y te doy el mismo tratamiento, ¿no? Que es el tratamiento de cuatro pasos. Cuatro pasos. Pero hubo una paciente a la cual sí le quitó lesiones o trató. A todas, a todas y todos les quita y les quema lesiones en la boca y en el pene y en la vulva. Ya, o sea, esto ya tiene un mes el video. Hemos tenido muchísimas pacientes víctimas de él, muchísimas. Todas tienen la misma historia. Fíjate, esto fue de las últimas que me llegó, que le dice, doctor, ¿no aguantamos la abstinencia sexual de un año que usted nos dijo? Amiga, por favor. Pero así, aguantamos nada más siete meses, doctor. Y el doctor, es que te dije que, o sea, que te dije que era un año. Ya no se va a encapsular el virus. Ya no lo voy a poder encapsular y tienes que empezar tu esquema de vacunación. Esa señora tiene siete vacunas de virus del papel humano. De él. De él. Sin Amazon, tres dosis. Ridículo. Entonces, imagínate. Ahorita he recibido muchos casos de hombres afectados emocionalmente, pero feo. De que les dijo igual que al pene. O sea, hombres y mujeres, no importa, les quemaba. En pareja, los quemaba. ¿Y les deja ahí llagas o úlceras? ¿Cómo les deja ahí quemar? Pues, la verdad, no he revisado hombres, pero se han ido con sus esposas y nos dice, a los dos nos quemaba. A mí la vulva y a él el pene. Entonces, y de los que me han mandado mensajes que no han venido conmigo, pero que vieron el video y todo este rollo, están muy paniqueados. ¿No te han llegado a ti mensajes? No. Bueno, la verdad es que los mensajes los recibe mi asistente. Entonces, yo por salud emocional y mental no reviso nada. ¿Por qué no? Y mejor, y se los he dicho igual, cuando vienen por cuestiones de medicina interna, les digo, mejor vayan con Ilse o en tu caso con Gloria, porque ellos siguen todavía atendiendo a pacientes. Jonas, ya son los de seguimiento y a lo mejor por eso. No, pero los hombres así, por ejemplo, uno que está súper traumadísimo con lo que le hizo, dice, es que no puedo creer lo que me hizo. Dice que fue a verlo a su consultorio y que dice, doctora, ya le pusieron el letrero de suspensión y les vale. Lo taparon con una publicidad de la silla esta de incontinencia y sigue dando consulta como si nada. Y que parece que ahorita dice, porque está traumado y me envía diario, así de que mira lo que está haciendo. Así, ya sabes, cuando te lo tomas así muy personal. Y entonces, ¿qué está haciendo? Va a ser pláticas para mujeres, para, ya sabes. Empoderamiento. Exacto. Yo soy tu amigo, así de típico influencer de, yo voy a hablar de, sonríe, que nadie te quita esa sonrisa. Sí, pues cuando dijiste que estaba llorando en su video. Ajá, sí. De que, ay, señoras, y se ponía a llorar y así. Entonces, la historia es la misma para todas y todos. Y entonces, el caso que yo te platicaba, es una paciente que tenía una lesión de alto grado y que le dijo, no, 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 tú no necesitas un tratamiento de cono. No, 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 tú ni también. Vamos a encapsular el virus, vamos a seguir los cuatro pasos y con eso vas a quedar bien. La señora te ahorita tiene cáncer. Y todo por no haber referido correctamente al ginecólogo. Sí, o sea, le pudo haber dicho, mira, te quito, no sé, lo que quieras, pero ve con tu ginecólogo. Te vacuno, pero ve con tu ginecólogo. Pero él le decía, porque claro que el ginecólogo sí va a quedar los pacientes, porque pues es su área. Entonces, él sí va a quedar sin pacientes. Pues eso nunca refirió a nadie, nadie. Yo le pregunté a todo el mundo que íbamos, que hemos recibido unas, te puedo decir que unas 60, 70, sí hemos recibido. Misma receta, misma todo, en un mes. De hecho, ya nuestros diagnósticos ponemos víctima del sexólogo para ubicarlas, imagínate. De verdad, es la misma. Mis doctoras están, lo odiamos. Es que cómo es posible que juegue así con la vida de las mujeres. Los urólogos, tú sabes que se han juntado, los sexólogos se han juntado y nadie puede hacer nada. Y mira, pasó un mes y nadie puede hacer nada. No, pero aquí próximamente vamos a hacer su documental y vamos a ir así como el estafador de Tinder. Así igualito vamos a hacer su documental. Me dices para que yo te mande a las víctimas y... Ajá, y hagamos un... Y vayan y digan su testimonio. Entonces, obviamente esto de los cuatro pasos no tiene nada que ver. Aquí es una pregunta que surge a partir de los conspiranoicos. Y tú nos vas a decir que... Pues que ahí eres la boca. Porque cuando salió el de COVID, decían, no, pero ¿por qué ahora quieren vacunar contra COVID? ¿Por qué no inventan vacunas? A ver, contra el cáncer. Gloria, ¿hay vacunas actualmente contra el cáncer? ¿Que prevengan el cáncer? Solo hay una. ¿Cuál es? Que es la del cáncer cervicoterino. Que es la vacuna contra el VPH. Contra el VPH. Entonces, cuando me dicen, no hay vacunas para el cáncer. No, claro que sí hay. Que tú no te la quieras poner, es otra cosa. Háblanos sobre las vacunas del VPH. ¿Cuáles tipos hay? ¿Cómo se ponen? ¿A partir de qué edad se pueden poner? ¿Hasta qué edad se deben de dejar de poner las vacunas? Excelente. Y ¿sabes qué? Ojalá que igual entre tus ratos libres, que no tienes, hables un poquito también de las vacunas, qué es lo que está pasando. Hay dos cosas que están pasando en México. Una es que están vacunando muchísimos colegas nuestros con la vacuna nona valente en México, la cual no está aprobada en México. No hay en México. ¿Qué significa nona valente? Contra nueve serotipos. Exacto. Contra nueve serotipos. Exacto. Hay Cervarix, que es la bivalente en México. Está Gardasil cuatro, la tetravalente y Gardasil nueve. Son las tres vacunas en el mundo. Y, ah, bueno, también es súper importante. Existen las vacunas terapéuticas. Estas son las preventivas de cáncer cebicoterino o los cánceres asociados, pero hay vacunas que están en investigación que son vacunas terapéuticas. Ok. Ya para el tratamiento. Pero no están aprobadas. No están aprobadas. Eso es importante porque hay una doctora en Cancún que, ya sabes, igual las está poniendo y te pone seis en tu service y seis a no sé qué rollo y, ya sabes, 15 mil pesos. Y todos los de Cancún, los médicos que también los conozco, me dicen no hemos podido hacer nada. Entonces, no caigan tan bien en las vacunas terapéuticas. No están aprobadas. Entonces, no, no hay vacunas terapéuticas actualmente para el BPH ni para el cáncer. Exacto. Y de las tres que hay en el mundo, solo hay dos disponibles en México. Aquí, obviamente, hay mucho conflicto de interés porque a mí lo que me dicen los, bueno, no voy a decir nombres, pero lo que me dicen es que no podemos traer la nonavalente porque si de por sí hay Cervarix, va a quedar rezagada y también la tetravalente porque hay mucha y va a quedar rezagada, según. O sea, que hasta que se acaben todas las tetravalentes, van a traer también la nonavalente que, además, dicen que van a hacer como un switch en el precio porque es carísima la vacuna nonavalente y la tetravalente en Estados Unidos y nosotros no podríamos pagarlas. O sea, no, si de por sí con trabajo podemos pagar una de 3,500 pesos. Sí, claro. Ahora imagínate una que vale 6,000 cada dosis. ¿Y cuántas dosis son de la nona? O sea, 6 por 3, 18,000, 20,000 pesos ya con toda la aplicación y todo. 20,000 pesos. Entonces, ellos dicen, o sea, como que dicen, no van a poder pagarlo, vamos a acabarnos la tetravalente. Entonces, la nonavalente. Ay, estos Gardasil. Y entonces, yo saqué diciéndole, oigan, ah, porque para esto yo les dije, oigan, que nada más la tetravalente. Y entonces, muchas mujeres en las redes nos dicen, doctora, mi doctor me puso la nonavalente. Pues si no hay aquí en México. Y pues, exactamente. Y para traer una medicina tiene que. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque yo ahorita en Estados Unidos no me podía traer mis vacunas. No te dejan pasarlas por los filtros, te las quitan. Y no es que la puedas tener en tu maleta. Aunque la tengas con red fría, no la puedes tener ahí. O sea, un biológico no lo puedes tratar así. O a lo mejor sí lo traen así. A lo mejor sí lo traen así, pero mal. Sí, porque se puede echar a perder la vacuna. Y entonces, ¿quién sabe qué te están poniendo además? Entonces, básicamente, y volviendo acá a esto, hoy por hoy en México existen dos vacunas y las marcas son Cervarix y Gardasil. Cervarix solamente protege contra dos serotipos. 16, 18. Que son los que están más asociados a cáncer propiamente. Y la tetravalente, que es Gardasil, que protege para cuatro. ¿Cuáles son los serotipos que protege? 16, 18 y los de las verrugas. Es decir, 6 y 11. ¿Cuántas dosis son? Por ejemplo, lo ideal es aplicarnos la Gardasil, la tetravalente, la de cuatro. Exacto, sí, porque como estamos muy expuestos a adquirir el virus del papiloma humano y que la verdad es muy frecuente, tenemos muchísimas pacientes con verrugas, qué padre que te puedas proteger de que no te salgan verrugas. Por eso sí es muy importante que si te aplicaste la bivalente y tú quieres, o sea, tienes 17 años, oye, ponte la bivalente, porque lo más seguro es que cambies de pareja sexual y estés expuesta a eso. Entonces, mejor sí ponte la tetravalente. La de cuatro. O sea, sí se puede de que si tú ya te vacunaste con una, te vacuné, pero no te vas a poner dos de Cervarix. No, o sea, dos de las mismas marcas, como ya no tiene caso. No tiene caso, la mejor. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me puse la nona valente en Estados Unidos. Pero ¿y ya tenías las tres dosis de...? Yo tenía dos de Cervarix, luego me puse, ahorita llevo dos de Gardasil 4 y como no sé si voy a conseguir la de Gardasil 9 fácilmente, porque no la conseguí fácilmente, tengo que terminar la tetravalente, mi esquema de 3, y ver si puedo completar el esquema de 9, porque ahorita llevo una de 9, pero ¿y si no la consigo? Ya no me sirven las otras. No. Ni esa, esa de 9, una sola no sirve. Ni tan, nos juntó tantas gemas del infinito, ni los del corona, es cierto, no, está bien, lo mejor es vacunarse, lo mejor es... Y pasa lo mismo. Digo, hoy por hoy sabemos que tienen un margen de seguridad las vacunas y obviamente la probabilidad de que exista un efecto secundario es mínimo, pero lo ideal es, si tú ya te pusiste Cervarix, que no es... Vamos a decirlo como son, tal vez no es la más adecuada, porque nada te protege contra 16 y 18. Estás protegida contra el cáncer. ¿Qué es lo más importante? Sí, que es lo más importante, pero si tienes la posibilidad de ponerte la de Gardasil, la de cuatro opciones, mucho mejor. En Secretaría de Salud, ¿cuáles están poniendo? Fíjate que yo hablé con ellos, con los de MSD, que son los que distribuyen, bueno, no ellos, pero a través de sus distribuidores, ellos son los que le dicen quién puede distribuir la vacuna, ellos le distribuyen al gobierno. Entonces, no se preocupen, realmente son vacunas seguras y ellos me dicen que están dándole las dos. O sea, puede ser que estén vacunando la de... ¿Cardasil? Aunque no son los mismos proveedores, pueden poner la de Cervarix o pueden poner la tetravalente. Y salió un comunicado del gobierno donde decía que con una dosis de vacuna estaba bien para las niñas, pero sabemos que no es cierto. No hay ningún artículo que diga que con uno estamos protegidos. El problema es que no hay vacunas. El gobierno no quiere pagar vacunas para nuestras niñas. Entonces, si a ti mamá te dijeron que una, tú tienes que buscar y completar el esquema de vacunación, que las nuevas recomendaciones, esto acaba de salir en una nueva plática que acaba de ser hace 15 días, donde dicen que sí es importante cubrir las tres a las niñas también. O sea, las tres dos. O sea, lo ideal es que sea la Gardasil. Sí, yo ya le voy a poner la tercera, Renata. Para con las tres aplicaciones. Sí, yo pensé que era dos, como dicen las guías, pero las actualizaciones están diciendo que sí se sugiere completar y cubrir con las tres dosis. Dosis de la vacuna. Es que sí, como ya el viejito ya está más del otro lado, pues las niñinas no les importan mucho. Exacto. Y como no tiene hijas, no, no tiene hijas, verdad, nuestro cabecita de algodón, pues le vale. Pero también los hombres se deben de aplicar. Y aquí es donde quiero preguntar. Entonces, lo ideal es, doctora, ¿qué vacuna me recomienda? Yo te recomiendo Gardasil, la de tres dosis. ¿A partir de qué edad se puede poner la vacuna contra el BPH? Nueve años. A partir de los nueve años, ¿hasta qué edad se puede dejar de poner la vacuna? 45 años. Hasta los 45 años. Pero ahí también, obviamente, empieza el criterio médico. Suponiendo, porque los artículos se han vacunado hasta los 45 años. Pero, o sea, no quiere decir que si tengo 46 no me va a funcionar la vacuna. Pero si yo tengo una paciente de 48 años que tiene un NIC2, pues mejor la vacuno para evitar algún tipo de cáncer en otras partes del cuerpo también. ¿Cuál es la única contraindicación absoluta de la vacuna? Uno, obviamente, es el embarazo, que también se ha demostrado que no pasa nada. Las que se han vacunado embarazadas no les pasa nada. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que a ti te dio un cáncer invasor. Dices tú, ¿para qué me pongo la vacuna? Pues para prevenir que no te salga el cáncer aquí en la laringe o en el ano. Exactamente. O sea, a lo mejor, obviamente, ya no te va a proteger contra cáncer porque ya te dio cáncer. Pero tienes un alto riesgo de tener cáncer en otras partes del cuerpo. O sea, las que tienen cáncer cervicouterino, NIC3, en el cuello tienen un 40% de probabilidad de tener lesiones de alto grado en ano. Entonces, ponte la vacuna. Entonces, sí. Por eso se tiene que individualizar. Hay mujeres que se las podrían aplicar, pero de la mano de un experto. Ahora, a partir de los 9 hasta los 45. Una pregunta muy frecuente. Si ya inicié mi vida sexual activa, doctora, ¿me puedo poner la vacuna? Sí. Y las tres dosis. Sí, sí, sí. Doctora, pero... Ya me dio. Ya me dio BPH. ¿Me puedo poner la vacuna? Sí. Ok. Doctora, pero yo soy hombre. Mi hijo tiene 11 años. ¿Le puedo poner a mi hijo de 11 años hombre la vacuna del BPH? Sí. Ok. Yo tengo 35 años. He tenido múltiples parejas sexuales. También soy hombre. Y ya supe que tuve una verruga en mis testículos. ¿Me puedo poner la vacuna? Sí. O sea, todos se deben de poner la vacuna. A mí me sorprende mucho cuando yo lo empecé a leer hace un par de años. Yo creo que hace unos dos años. Estaba justamente en esto ya de Mr. Doctor. Porque yo recuerdo que a mí me tocó en la universidad, estoy hablando de hace 12 años, que era, no, si ya iniciaste tu vida sexual activa, ya no sirve la vacuna. Ya ahorita la medicina ha avanzado tanto y avanza tan rápido que las recomendaciones van cambiando. Lo mismo lo vimos con la pandemia, ¿no? Donde se decía, pues igual el cubrebocas no funciona. Ya vimos que obviamente sí funciona. La aplicación de las vacunas, primero decimos no combínelas. Ahora vemos que no hay mayor riesgo de combinarlas. Entonces, prácticamente todo mundo, las vacunas. Ahora la pregunta es, ¿cada cuánto se ponen las vacunas? ¿Cómo es el esquema? El día de hoy me pongo la primera. A los dos meses me pongo la segunda. Y de esa segunda, cuatro meses después, me pongo la última. Pero yo siempre les digo, vamos a suponer que llegan los dos meses y dices, no tengo dinero. Ahorita vino los pagos de los hijos, la escuela, lo que sea. No importa. Termina tu esquema de vacunación como tú puedas, pero termínalo. Sí. Lo importante es tener las tres dosis. ¿Qué pasa? Lo mismo con las vacunas de COVID. Que cuando no había era la Pfizer al día uno y al día 21. Pero no se puede. Bueno, pues póntela en tres meses, pero termina tu esquema. Exacto. Ahora, ya vimos sobre el esquema, ¿qué relación hay? Porque ya sabes que los conspiranoicos nunca faltan. Pero yo escuché, yo vi un TikTok que decía que las vacunas del VPH causan Gillian Barré. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca el Gillian Barré con la vacuna del VPH? Fíjate que hay varias situaciones en las que sí no podemos aplicar la vacuna. Unos son los que sean alérgicos a algún componente de la vacuna. Otro que tengan algún problema, por ejemplo, un VIH, pero que esté descontrolado y que su sistema inmunológico no lo vaya a aguantar. Personas que tengan algún riesgo de enfermedades inmunológicas. Entonces, sí hay algunas situaciones en las que sí le preguntamos incluso a los de la vacuna y a los médicos que tratan este tipo de enfermedades. Nos tocó igual una paciente con un lupus eritematoso que estaba descontroladísimo. Y entonces dijimos, sabes que en este momento no. Cuando te compongas ya veremos lo de la vacuna. Pero son casos aislados, no es tan frecuente. Así es. Entonces, es mucho mayor el beneficio para que no salgan con sus cosas. No hay vacunas para el cáncer. Claro que ya las hay. Y contra el cáncer, uno de los cánceres de los... ¿Es cáncer o cánceres? ¿Tú cómo lo pronuncias? Porque en teoría, en el español deberían ser cánceres. Así como clubes, se tienen que decir clubes o álbumes. Yo digo cánceres. Es que en el español está bien dicho cánceres. Pero ustedes dejen los comentarios. Y ya que andan por ahí, compartan este video y denle like y vayan a seguirla. ¿Cómo te pueden encontrar, Gloria? En Instagram estoy como doctoradra.gloria.tujine. Y si no ponen doctora.gloria.tujine y les va a salir en todas las redes sociales. Ahí, la que tenga más seguidores, a esa le siguen. Y aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el cáncer más frecuente en México en las mujeres? ¿Cáncer de mama o cáncer cervicouterino? De mama. De mama. De mama. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Bueno, por ejemplo, hiperestrogenismo. ¿No? O sea, todas las enfermedades que son hiperestrogenistas. Por ejemplo, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Ok. Personas que tienen obesidad. ¿No? O sea, que tienen muchos estrógenos. Que tienen muchos estrógenos. Que hayan iniciado, por ejemplo. Su menstruación a temprana edad. Y que la menopausia llegara tardíamente. ¿A qué le llaman corta edad? Porque muchas mujeres dicen, pues no sé si menstrué muy temprano. ¿Cómo se considera? Ocho o nueve años. Ok. O sea, menos de diez es temprana la menarca. Y fíjate que realmente, tú sabes que hablar de factores de riesgo no significa que si los tenemos lo vamos a desarrollar. Eso es importante. Porque la principal causa de cáncer de mama no se sabe. No se sabe. Son casos, o sea, no, porque mucha gente dice, mi mamá le dio cáncer, seguro me va a dar a mí. No significa, no necesariamente puede ser el primer caso en tu familia. Cuando hablamos de un cáncer hereditario. No cuando la mamá, la prima, la amiga, o sea, toda la familia ahí ha tenido cáncer. Y dices, no manches, esto sí es hereditario. Pero un caso no habla de que sea hereditario. Y es un cáncer que no se puede prevenir. Hay muchos factores que no se pueden prevenir. Por el hecho de ser mujer es un factor de riesgo. Porque también le da a los hombres. Le da, exacto, también le da a los hombres. Por eso el ser mujer es un factor de riesgo. La edad también es un factor de riesgo, ¿no? O sea, mayor edad, mayor probabilidad. No es tan frecuente encontrar niñas de 22, 23 años con cáncer de mama. Pero las hay y son las historias más terribles que nos podemos encontrar. Yo ahí tengo un video de una triple negativo, 26 años. Pero, ¿tú cuál ha sido el caso de cáncer de mama que más recuerdas o que más te haya marcado? Hace tres meses igual. Hace tres meses. Este caso ocurrió en una de las sucursales de satélite. Y está la doctora Inés y me marca por teléfono. Me dice, Glo, hay una paciente y me manda el video. Tiene un tumor de 5 centímetros en la mama. Tiene 24 años. Es móvil. Me dice, no le duele, no nada. Y entonces dijimos, pues a lo mejor y no es maligno. No sé, Glo, se me hace muy raro. Le dije, bueno, vamos a hacerle el ultrasonido. Y se lo hizo la doctora Joana. La doctora Joana es subespecialista en cáncer de mama. Es del INCAN y tiene una alta especialidad en cáncer de mama. La revisa la doctora. ¿Qué factores de riesgo ella? Antes, nada. Nada. Joven, nada. Nada, nada. Tiene un hijo. Un hijo de un año, más o menos, un año. Y la doctora Joana lo ve y me dice, esto es cáncer. Esto es cáncer. Me dice, y yo, ¿le hacen la biopsia? ¿En ese momento o días después? Como ya le habían hecho el ultrasonido por otra doctora de nuestro equipo en satélite y la doctora dijo, igual esto está rarísimo, la quisimos mandar como una segunda opinión, pero ya iba directo a la biopsia. O sea, sí le dijimos, o sea, por el tamaño, por todo hay que biopsiarlo. Y ya la doctora Joana lo dijo, sí, es cáncer. Lo más seguro es que va a ser el cáncer. Ya teníamos el resultado. Y cuando pasan estos casos, es muy difícil porque a mí me toca dar las noticias. O sea, tengo que hablarle y decirle, oye, tenemos el resultado. Pero como no es mi área, o sea, sí los ginecólogos no tenemos experiencia en cáncer de mama, ni en patología mamaria maligna, ni benigna. O sea, es muy limitado los conocimientos que tenemos para patología mamaria. Yo sé que va a salir alguien que va a decir, yo sí sé todo un ginecólogo, yo sí sé tratar todo. Qué bueno, bendito sea el señor, que eres todólogo. Pero, por ejemplo, tengo una amiga, se llama Aimee, está en Morelia, ella hizo una alta especialidad en mama. Es ginecóloga y hizo alta especialidad en mama. O sea, también hay otros. Entonces, como yo no le puedo dar la consulta, Inés tampoco, pues me toca decirles, ¿por qué las voy a cambiar de médico? Entonces le decimos, no sé, tengo que practicar como dos, tres horas antes y ver qué les voy a decir. Porque te preguntan, yo trato de no decirles, decirles, mira, ya tenemos el resultado, te voy a canalizar con un experto en patología mamaria que te va a revisar, pero ¿qué tengo, doctora? Entonces ese es el problema de que a mí me toca dar esas noticias por ser la directora médica. Y entonces yo es como de, mira, el resultado no es alentador, pero hay que esperar a que el doctor te diga cuál va a ser la guía en la cual vamos a ayudarte. Entonces también me da mucho miedo que a partir de que yo les marco ya no regresen a la consulta porque les da miedo. Sí nos ha pasado. ¿Y ella regresó? Ella regresó. A mí me toca entrar a las consultas. Generalmente siempre entro porque aprendo mucho de los gineconcólogos y ellos tienen mucha experiencia dando esas noticias, obviamente. Y el doctor es increíble cómo las da. O sea, yo podría salir berreando, pero con la explicación que él te da, tan ecuánime de, mira, no pasa tan frecuente, pero el tipo de cáncer hay que hacer. O sea, se enfoca en lo que tenemos que hacer más que en la noticia del cáncer. ¿Y en ella qué estadio era? ¿El cáncer era? Ya había afección axila. Sí, estaba en estadio 4. Ya estaba muy avanzado. El doctor dijo hay que hacer otro tipo de estudios como para saber justamente si primero va la quimio o primero va la radio o cirugía. Exactamente, porque la cirugía debe ser lo principal en las mujeres con cáncer de mama, pero no todas son de primera instancia, sobre todo por el tumor tan grande. Sí, claro. Oye, y hablando sobre factores de riesgo en una mujer joven, hay también videos de TikTok que dicen, es que yo vi un video, doctor, donde dicen que los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama. ¿Esto es cierto? Ah, sí, un doctor sí lo vimos. No, realmente no hay un artículo que diga por utilizar anticonceptivos te va a dar cáncer de mama. Dijimos que el cáncer de mama es multifactorial, no hay un factor específico, algunos no se saben. Y también hay que evaluar, porque hay diferentes tipos de hormonas. Hay ciertas hormonas en la menopausa que sí es mejor no darlas, o no por tanto tiempo, pero un anticonceptivo con microdosis, que algunos tienen incluso solo progestinas. No, no, la progestina no, lo que se asocia más es el estradiol. El estrógeno, ¿no? Exactamente. Entonces, propiamente no, pero si quisiéramos ver, se ha asociado que probablemente consumirlos podría aumentar, pero hay un tiempo establecido. ¿Qué de cierto hay que para disminuir el riesgo de anticonceptivos hormonales, en específico lo de los estrógenos, tenga que darse menos de tres años, que después de tres años se suspenda unos seis meses y se reinicie? ¿Esto es cierto? No, la verdad no hay ni... Si la hay, porque pues uno nunca deja de aprender. Si la hay, que no las manden, porque no hay. No hay una guía que te diga, suspéndeselo. Ok. Pero sí he visto muchos doctores que dicen, le dije que lo suspendiéramos por seis meses y no sé qué, pero no hay alguien que te diga, tienes que suspenderlo. Ok. Incluso los anticonceptivos, mal llamados anticonceptivos, porque son hormonas sintéticas que tienen diferentes funciones. Entonces, una de ellas es inhibir al hipotálamo hipófis, donde se encuentra FSH-LH y las bloquean para que no estimulen al ovario y el ovario no haga su función y entonces funciona como anticonceptivo. Así es. Pero lo utilizamos también en sangrado uterino anormal, ya estudiado. Ya estudiado es súper importante. O sea, si yo tengo un hemorragia y no sé por qué no lo puedo utilizar. De hecho, la cajita dice, no se debe de utilizar. Quistes de ovario, simples. Dismenorreas severas. O sea, hay varias patologías que las utilizan y nos ayudan y disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. Porque bloqueamos al ovario y el ovario no trabaja y entonces sí disminuye el riesgo. Entonces, como cualquier otro medicamento, porque las pastillas anticonceptivas son medicina, igual que las vitaminas. Entonces, tiene que individualizar para ver si eres candidato o no a utilizarla. Entonces, propiamente los anticonceptivos hormonales no necesariamente son factores de riesgo. ¿Y qué hay de este tema de los BRCA? ¿Qué son los BRCA? Bueno, son genes que si una persona los tiene, son portadores. Sí pueden tener, bueno, lo más seguro es que le pudieran debutar con cáncer de mama. Ahí sí tienen que ser evaluados, tanto con una genetista, junto con el gineconcólogo para determinar la cirugía preventiva. Y entonces sí valorar quitar las mamas y quitar los ovarios para evitar los riesgos porque se asocian mucho a cáncer de ovario y cáncer de mama, el mismo gen. Tal como lo hizo Angelina Jolín, ¿no? Exactamente, sí. Yo me prevengo. Pero porque, o sea, no es como que yo… Ah, de que dijo, yo me las quito. Sí, o que yo ahorita diga, no, para prevenirlo, entonces quiero quitarme… No, imagínate, oye, cáncer de hígado, pues vamos a quitarme. No se puede. Tienen que tener este gen, pero este gen, sabes que estudiarlo es muy caro. Ahora, ¿cómo se tendría que hacer el estudio? Fíjate que me dicen que tiene un costo de como de unos 28 mil, 29 mil pesos el estudio. Yo la verdad nunca lo he solicitado porque tampoco es frecuente que tengamos pacientes que sospechemos que pudieran tener familiares que tengan el BRCA. Ok. Pero por eso la importancia de ir con un genetista para que determine si te lo manda o no te lo manda hacer. Sí. Porque como lo decías, por lo regular, no solamente los BRCA se asocian a cáncer de mama, también a cáncer de ovario y a otros tipos de cáncer, incluso en hombres. Exacto. Pues de ahí la importancia de mejor ir con el ginecólogo y que ahí se derive con el genetista. Ahora, ¿cuál es el mejor método diagnóstico del cáncer de mama? Mastografía. La mastografía, aunque sí habrás escuchado que dicen que se asocia a un incremento también en el riesgo de cáncer de mama por hacerte la mastografía. Pero lo que dicen los expertos es que el riesgo es mínimo y que no puede sustituirse por ningún otro estudio ni decir, como podría ser que me dé por hacérmela seguido, pues no me lo voy a hacer. No, porque debe dar tiempo de hacer el diagnóstico. Ahora, así como PapiCol, pues un estudio complementario, lo mismo ocurre en cáncer de mama y en lesiones mamarias. Pacientes menores de 40 años, ultrasonido mamario. Porque sí hemos tenido la de 24 años con cáncer de mama, que estuvimos hablando, que fue con el ultrasonido. Y pues que a los 22, 23, 24, 25 años, ¿por qué no se pueden hacer la mastografía? ¿Por qué? Las mujeres, obviamente el tejido mamario, ok, cuando somos muy jóvenes es un tejido que cuando lo pones en una mastografía se ve blanco. Es demasiada densa, es demasiada densa la mama. Y entonces ya no, o sea, el cáncer, si tú lo, ¿has visto alguna mastografía con cáncer? Sí, claro. Se ven puntitos blancos. Y entonces si tú tienes una mama blanca, ¿cómo vas a distinguir el cáncer? Entonces por eso no es a todas y por eso no se puede hacer a los 24 años. Pero las mujeres de 40 años la mama ya no es tan densa, hay algunas que sí, y por eso esas son las que tienen más riesgo de que se pase desapercibido el cáncer. Y entonces tiene que ser ultrasonido mamario y mastografía. El ultrasonido nos va a determinar otras cosas y la mastografía lo que es micro, así que no se puede ver en un ultrasonido. Así es, entonces en términos generales siempre hay que hacer mastografía y ultrasonido. Se opta más por ultrasonido en menores de 40 por el tipo de tejido, ya lo explicaba Gloria. Y es cierto, bueno, ya decíamos esto sobre la mastografía aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pero lo que ocurre muchas veces, porque esto llega en cadenas de WhatsApp de las tías Piolinde, ay no, pero yo vi una cadena donde decía que fue hacerse la mastografía y salió con cáncer. Ya no voy a ir porque me van a decir que tengo, pues amiga, por favor. O sea, no fue por la mastografía, ya tenías cáncer más bien. Exactamente. Oye, ¿es cierto que toda bolita es cáncer? No, al contrario. De hecho, es muy raro que una bolita, un tumor mamario, sea maligno. El porcentaje es muy bajo. Y obviamente no lo vamos a sospechar en una de 23, 24, 26, 28 años. O sea, pero la mayoría de las veces que se detectan los tumores mamarios son benignos. Pero la forma de saber el comportamiento es a través del ultrasonido, donde ahí la doctora ve y dice, yo esto creo que es un Virrat C, un Virrat 3, perdón, un Virrat 3. O sea, es que a este yo le veo como Virrat 2, ¿no? Y entonces el ultrasonido, ya la conducta de lo que diga la doctora es lo que nosotros vamos a hacer. Ok. Que el Virrat es una clasificación para saber si hay hallazgos benignos, malignos, todo esto. ¿Y cuál sería el tratamiento para el cáncer de mama? Primero, obviamente, esto es algo que siempre nos han dicho en los congresos, no debe entrar ninguna paciente a quirófano no diagnosticada. No es que en el quirófano después vas a hacer el diagnóstico. No, lo tienes que hacer antes. Tienen que entrar con biopsia, con marcajes. Tienes que tener el diagnóstico previo al quirófano. Y dependiendo lo que salga tu biopsia, es el tipo de tratamiento que el médico gineconcólogo te va a ofrecer. Eso es súper importante. Puede ser una cuadrantectomía, puede ser una mastectomía total. Puede ser incluyendo axila. O sea, ahí sí va a individualizar porque no a todas hay que quitarles la mama, no a todas hay que quitarles toda la mama, etc. Entonces, hay tratamiento de cirugías conservadoras, que es lo que se está tratando de hacer hoy en día. Y el experto en este tratamiento, ¿quién sería? ¿Un cirujano oncólogo o un ginecólogo oncólogo? Gineconcólogo. Que me perdonen, no se vayan a echar encima aquí los cirujanos oncólogos, pero es del gineco. O sea, en verdad es el gineco. Sí, el gineconcólogo. ¿Es como que el gineco se quiera meter también en cánceres de cuello? Sí, no. El de cuello, pero el de allá abajo. Ándale, exacto. El de cuello y de allá abajo. Oye, y te ha tocado, lo decías hace rato, ¿no? El miedo donde dices, ay, chini, si le digo de una vez se me va a echar para atrás y ya no viene por el temor y no enfrentarse. ¿Te han tocado estas historias, ya sea de cáncer de mama o cáncer cervicoterino o de cualquier otro tipo de cáncer de tu área donde ya tiene el diagnóstico y se niega la paciente? O estas pacientes que llevan muy avanzadas, como la que me comentabas, que dicen, ya sabe el diagnóstico o por qué se dejó avanzar tanto si era tan obvio. Pues no, realmente no me ha pasado. Las pacientes, o sea, yo creo que han sido también cánceres muy evidentes. Nosotros tenemos un plan en la clínica que las vemos cada seis meses, las que tienen diferentes patologías y les vamos haciendo diferentes estudios, por ejemplo, ultrasonidos mamarios, ultrasonidos hepáticos. Y tú sabes que mientras más busques, más encuentras. Entonces, este plan lo diseñé yo y tiene como dos años que lo estamos haciendo y ya empezamos a recibir, porque son cada seis meses diferentes tipos de estudios. Y entonces, ya estamos recibiendo muchas de tiroides y hemos recibido ya tres diagnósticos de cáncer de tiroides estando buscándolos en asintomáticas totalmente. Oye, y justamente, porque en este punto del video muchos dicen, ¿dónde está la médica Rizzo? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Dónde están las clínicas? Porque ya vi que habría otra en Cancún. A ver, ¿cuántas clínicas de médica Rizzo hay? Hay cuatro. La de Cancún va a funcionar con ginecólogas de Ciudad de México. Nosotros vamos a enviar a las ginecólogas. Porque, ¿sabes qué? Tristemente, en muchísimos estados de la República, no cuentan, no cuento con especialistas, incluso para contratarlas, para dar consultas, con trabajo. Mis amigas de Cancún me dicen, oye, yo no puedo ni dar consulta, ya no puedo más. O sea, a mí ni me mandes. O sea, de verdad, es demasiado la población para el número de especialistas que hay en cada ciudad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mandar doctoras de Ciudad de México para Cancún. Y en la Ciudad de México tenemos la de Satélite, la de Tlalpan y la de Roma Sur. Y próximamente... En exclusiva. Iztapalapa. Iztapalapa para el mundo. Oye, ¿y por qué médica Rizzo? Porque yo le dije, yo no sabía cómo se pronuncia, si era médica Rizzo, médica Rizzo. Y yo decía, esto suena como médico al chorizo. Y dije, mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué médica Rizzo? Pues es bien difícil ponerle un nombre a tu marca o algo. Y yo, pues no quería ponerle algo muy, así como, no sé, algo de mujer, ya sabes. Ah, sí. Y, pues yo creo que la verdad me ha costado muchísimo trabajo lo que yo estoy haciendo. Las clínicas, obviamente, es muchísimo trabajo detrás de tres clínicas. Y para mí sola, y hablo sola en muchas partes, pero obviamente hay un equipo de 70 personas que me están apoyando. Este, y entonces yo dije, mi nombre. No, o sea, lo, porque obviamente si le ponía algo con Rivero, mi papá me, iba a ser feliz, pero mi mamá se iba a enojar. Y si le ponía algo de song, pues mi mamá me iba a matar y mi papá, o sea, le dije, vamos a juntar a mamá y papá. Y de ahí se armó Rivero Song, Rizzo, sí. Ah, de ahí Rizzo. Exacto. Para no quedar mal, pues ya. Con ninguno de los dos, por su médica, Rizzo. Sí. Oye, y ahora ya muy médica, este, de consulta privada y todo, pero tú hiciste tu residencia en un hospital público. Sí, y muy feliz. Sí, no, sí, sí, porque ahí se aprende muchísimo. Sí, porque la verdad, no voy a hablar mal de los especialistas de hospitales privados, pero sí, pero sí voy a hablar mal de ellos. No, no es cierto. No, sí, hay que hablar de eso, eso nos da rating. Es que sí me ha pasado conocer a doctoras y doctores de medios privados y pues no les dejan hacer nada, no les dejan practicar, no les dejan, no saben muchas cosas, no saben dar una consulta. O sea, sí nos ha pasado. La verdad es que sí también quiero decir que médica, Rizzo ha sido como una escuela para muchísimas ginecólogas. O sea, no me puedan dejar mentir que les he enseñado muchísimo. Y obviamente también ellas me han enseñado muchísimo a mí. Hemos trabajado en equipo y trabajar con 10 ginecólogas, créeme que al principio fue, bueno, obviamente no empecé con 10, ¿no? Pero ha sido muy difícil porque al principio tú como médica y ser la directora, ¿cómo vas y le dices a otro? Oye, ¿por qué no le tomaste la biose? Ajá, sí. O ¿por qué no hiciste esto? Y ya titulados. Y ya titulados, claro, totalmente. Y entonces puede haber un conflicto. Pero lo que yo iba con que estabas en un hospital público es que es mucho más frecuente en un hospital público, también en los privados, pero en un hospital público vivir violencia obstétrica. Tú viste hoy a la retrospectiva, porque pasa lo mismo cuando se habla de misoginia o se habla de gordofobia, que no, que sí es y que uno mismo la practicó, que uno mismo en algún punto ha practicado micromachismos, que en algún punto uno ha sido gordofóbico y que en algún punto uno habrá aplicado violencia obstétrica. En mi caso, yo no creo la verdad, porque no atiendo mujeres y he hecho solo un parto en mi vida y era multigesto, salió luego luego así de, ya cumplí mi requerimiento en el internado, bye. Fírmeme mi hoja de que pasé por ginecología y nunca más vuelvo a este lugar del infierno, porque para mí sí fue del infierno, tengo ahí video donde hablo de todas las que me trataron mal ahí en gineco. Y sí cuesta trabajo volverlas a ver, porque cuando yo regreso a la especialidad, las veía como R3 y yo, malditos, ya no las quiero volver, entonces me iba por otro lado. Pero bueno, en retrospectiva, ¿viste casos de violencia obstétrica? Sí, pero no las reconocía como violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? Pues creo que es todo aquello que agrede a una mujer, pero en este caso, obviamente, en la etapa del embarazo. Cualquier cosa que la haga vulnerable es violencia obstétrica. Desde su estado físico, desde cómo se embarazó, desde la tensión del parto, la cesárea, todo esto, podemos sí ser violentos. ¿Y cuáles son estas acciones que son violencia obstétrica y que de pronto están normalizadas? Mira, número uno, que la verdad yo decía esto, o sea, que sí sabes si te suena que algo está mal, ¿no? ¿No? Justamente ayer estábamos platicando con mi amiga Paulina, ella también es médica influencer, aquí en Puebla, de hecho. Y estábamos platicando de un comercial de Doritos. Yo no lo vi en su momento, o sea, cuando salió yo no lo vi. Pero yo lo vi cuando la gente me dijo, vamos a verlo, para analizarlo, fue catastrófico. ¿Cómo pudo haber salido eso, no? Y que la gente, eh, bravo, dime vaquero, dime vaquero, ¿no? Y todos le gritaban, vaquero, vaquero. Claro, o sea, ¿de qué trata este video? De una muchacha que había tenido relaciones consensuadas con una persona, y este chavo habló de ella o mostró un video de ella, mostró un video de ella, donde ella le decía, dime vaquero. Entonces ella iba caminando por la calle y todo el mundo le decía, dime vaquero, dime vaquero, dime vaquero. Y salió a nivel nacional un video de asesor comercial. Eso era un comercial, ese comercial salió por ahí del 2005, 2006. Yo recuerdo que iba en la preparatoria, y sí, claro, porque aparte hacía mucho match, porque en esos tiempos estaba la canción de vaquero, 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 dime vaquero, mami, soy tu vaquero. Por eso lo sacaron. Entonces por eso lo sacaron y dijeron, pero eso se normalizó. ¿Pero tú lo reconociste en ese momento? No, o sea, era muy chistoso. Para mí era, ja, 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 le dicen vaquero. Incluso yo no lo, recuerdo que las primeras veces que lo vi en su momento, no caía yo en 20 de por qué le decían vaquero, sino hasta que es, ah, claro, es que enseñó su video y dijeron, ah, claro. Enviaron su pack. Pero se vio normal, exacto, vieron el pack, pero no, hasta ahora, que también lo volví a ver y dije, sí, sí, eso no puede ser. Qué horror que haya salido eso a nivel nacional, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo viví la parte de que sí tuve muchas médicas violentas, totalmente, imagínate que te están enseñando a hacer tactos vaginales, y entonces hacíamos la fila del R1, del R2, del R3 y el R4 y el médico de base, y el interno, ¿no? El interno a veces no participaba, ¿no? Pero sí era de que, a ver, ¿tú cuánto le ves, no? Y ahí metes los dedos. Yo creo que como uno, ¿no? Dos. A ver, tú, el R2. No, a ver, vamos a, ya sabes, o sea, hay mujeres. No, güey, ¿cómo pudieron las mujeres aguantar eso? Qué horrorosa. De verdad que lo veo en retrospectiva. Y yo no sé si pasa. Yo no estoy en un hospital. Hoy en día sería bueno que nos dijeran los que están en los hospitales de nuestros colegas también, pero sí, llegaba el R3, llegaba el R4. También me tocó escuchar a, ¿cómo se dice? A una doctora, esa sí no voy a decir su nombre porque no la vamos a decir, pero abre las piernas que como, ¿cómo te decía? Sí, que no te dolió cuando las abriste. Ajá, no te, exacto. O sea, abre las piernas así como las abriste cuando estabas ahí en la LP. Exactamente. O sea, es que me duele. Ay, no te dolió cuando lo estaban haciendo, ¿no? Pero te lo juro que sí lo dicen. Sí, yo también lo escuché. Pero en su momento tampoco, o sea, yo decía, esto está raro, esto como que, o sea, sí que dices como que no está bien, ¿no? Pero no lo puedes llamar violencia obstétrica. O sea, en su momento, eso tiene 17 años. Hoy en día, obviamente, ya nos quedó clarísimo. Porque obviamente, como dice mi novio, porque me ayuda mucho a leer muchas cosas de esta parte, que no somos las mismas personas que hace mucho tiempo y nos, o sea, sí está bien cambiar, o sea, podemos evolucionar y podemos reconocer hoy en día cosas. Pero eso sí te digo, yo te puedo decir que yo jamás a una paciente le dije esas cosas. Sí, ¿no? De que, también me decía la doctora, ¿cómo huele esto? Y le tocaba. ¿Cómo huele? Y yo, así como, ¿qué doctora, no? No, y aparte es de muy mala educación. Yo recuerdo también de las pocas veces que fui como estudiante al hospital, que alguna vez me tocó, y yo sí voy a decir, en el ISTEV, no estoy diciendo que lo sigan haciendo, pero estaba en el área de urgencias de gineco y estaban las señoras y los residentes vestidos de blanco diciendo groserías ahí, tal vez no es refiriéndose a ellas, pero yo decía, oye, güey, está muy mal, es que eso es educación básica, no puede estar hablando así. O también el otro, que yo no sé si entre, pero seguramente sí, porque ahí las personas se les llaman por su nombre, no por número de cama, y mucho menos se les anda diciendo, madrecita, mijita, no, 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 las personas, a mí se me hace de pésima, no, mal, se me hace muy corriente andarle diciendo madrecita y mamita, no, se le dice por su nombre, y de preferencia yo soy más de hablar de usted, entiendo también que hay personas que hablan de tú a tú, porque eso rompe barreras, pero mínimo por su nombre, ¿no? No, y poner, por ejemplo, sí me tocó, que obviamente una vez, lo ves en otro lado, que estaban saturadas las salas de parto y todo, y la señora de la multigesta iba a parir en la cama, y cero privacidad, cero privacidad, todo el mundo viéndote tus genitales, o sea, yo ahorita digo, imagínate que te estén viendo todo el mundo, y que pasa el camillero, y que pasa no sé quién, entonces sí se viven cosas horribles, yo las viví de horribles, pobres señoras, qué terrible todo eso, porque obviamente, si es importante, no podíamos hablar, no podíamos faltar el respeto a nuestros médicos, yo no podía decirle a la doctora, ¿qué le pasa? ¿Cómo le está diciendo de que por qué le dolió? No sea corriente, doctora, no, porque uno ya está bien como lo castigan, si le ponen rayas al gato, no creen que hasta el rato nos cortan los pelos para andárselos poniendo al gato. Sí, no podíamos decir nada. Pero ojalá que ahora nosotros como nuevas generaciones podamos ir cambiando poco a poco esto, ¿no? Otro tipo de violencia obstétrica que es muy común también en provincias, y puede que también en ciudades grandes, es la aplicación de métodos anticonceptivos en contra de la voluntad de las mujeres. Se llama APEO. ¿APEO? APEO es el programa que diseñó el gobierno, a ver si no me pasa algo. No, no digo. Que se llama Anticoncepción Post-Evento Obstétrico. Por eso es de A, Anticoncepción Post-Evento Obstétrico. No importa si fuiste por aborto, por parto, lo que sea, te tienes que ir con un método. Y nos obligaban a ponerles métodos a las pacientes. Era de que estaba naciendo el bebé y tú le dices, te voy a poner el DIU. El DIU-TED, ya, así. Así, sí. O sea, pues sí, o sea, me lo tengo que decir. Sí, pues es que así es. O sea, eran órdenes desde arriba y se ponían las estadísticas, este, al final del año de cuántos APEOs habíamos hecho. Oye, ¿y el DIU se siente duele cuando se aplica? No. Obviamente después de que nació un bebé, no, pero también sabemos hoy en día que no es lo mejor ponerlo posterior justamente que está saliendo la cabeza de un bebé y todo el bebé. No hay forma. Porque el útero está así. Ponto que con la contracción queda el ombligo, ¿no? Y el DIU es una cosita así y entonces el DIU se puede colocar y queda mal puesto y... En términos sencillos, ¿cómo le explicas tú a las pacientes que le vas a aplicar un DIU? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿En dónde, en qué parte de sus genitales se queda? ¿Cómo les explicas tú? Pues en la consulta privada es mucho más sencillo, ¿no? Porque ellas solicitan el método anticonceptivo o, por ejemplo, en la historia clínica les preguntamos, ¿quieres ser mamá en este momento? No, no quiero ser mamá. Utilizas un método anticonceptivo y ya ellas te dicen, ¿sabes qué? No, pero sí quiero y quiero platicar del tema. Y entonces, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos realmente es uno de los... Creo que es el primero que se inventó hace muchísimo tiempo, que fue el de cobre. Y puede durar hasta 10 años y por eso se implementaba, porque para el gobierno también es muy económico poner ese tipo de métodos de estar recibiendo bebés y bebés. Pero nosotros sabemos que el DIU puede crear el actinomises, la bacteria que puede crear abscesos pélvicos, etcétera. Por eso es muy importante cambiarlo. Y yo siempre les digo, voy a 5 años es suficiente. Ponle tú 6. Bueno, 7. No, pero ¿ya para qué 10 años? Porque dicen, si es que dura hasta 10 años. Sí, hasta 10. ¿Pero para qué te lo vas a quitar hasta 10? Ya, 7 años es suficiente. Cámbiatelo, revísalo. Y el mecanismo de acción, obviamente, porque ningún método es confiable. También me tocó una paciente que nos reclamó porque se embarazó con el DIU. Y nosotros, señora, en su quita que le dimos que yo inventé el protocolo y ya está establecido. Ahí dice que los métodos no son confiables y que, obviamente, pues, aunque esté bien colocado, podrías quedar embarazada. Y entonces, pues, está descrito. Porque muchos te quieren demandar. O con la OTB, que resultan embarazadas después de la ligadura y quieren demandar al doctor. Lo lamento mucho. Está descrito en la bibliografía que, pues, se puede haber una reconexión tubárica y, pues, puedes quedar embarazada y no hay forma de culpar al médico. Entonces, prácticamente el DIU es este dispositivo que va, o sea, se mete obviamente por la vagina, pero queda dentro del útero. Pasamos por el cervix y queda en el útero, adentro del útero. ¿Y lo sienten las mujeres? No, yo tuve DIU más de 15 años. Me lo cambiaba cada 10. No, no me lo cambiaba. Y, obviamente, no sentía absolutamente nada. Quedan unos hilitos ahí. ¿Esos no se sienten? ¿Esos se sienten o no se sienten? Que nos digan, ¿lo sienten o no se sienten las guías del DIU? ¿No? ¿Y tú tampoco la sientes? No. Pero sí he tenido pacientes que dicen que se siente como un ligero toquecín. Exacto. Que de pronto sienten como esta incomodidad. Ahora, el DIU es un método anticonceptivo, pero ¿también es un método de emergencia? Sí, el de cobre nada más. ¿Por qué? Solo el de cobre. Cuéntanos. Obviamente, cuando hay una relación donde no utilizas un preservativo o cualquier situación de riesgo, el cobre crea una reacción inflamatoria importante, la cual evita que haya una implantación del embrión. Ok. Así actúa realmente. Entonces, por eso es importante. Obviamente, es de emergencia. Entonces, lo tienes que poner las primeras 72 horas. Ya si tú quieres ir siete días después, pues ya no va a actuar. Como de emergencia, ¿no? Bueno, como otros métodos, ya veremos. Sí, pero el SIU no, ¿eh? O sea, el SIU, ahí sí dice la biografía que no. El SIU, ¿qué sería? ¿Cuáles son los tipos de DIU que existen actualmente? Existe lo que es el de cobre, que hay diferentes cantidades de cobre, pero hay una que es como la promedio, que es la que siempre utilizamos. Y están los dispositivos hormonales. Dentro de los dispositivos hormonales está el de 12 miligramos de la progestina, de 19 miligramos de la progestina y de 52 miligramos de progestina. Entonces, ahí es donde van cambiando los nombres, a que es el Cailina, el Mirena y el, no me acuerdo cuál es el otro, que nunca lo uso, el de tres años. Que el más frecuente es el Mirena, ¿no? A partir de qué edad una mujer podría ponerse el DIU? A la edad que ella quiera, porque en promedio 14 años, o sea, realmente yo he puesto un dispositivo, solo uno, a un adolescente que no había iniciado vida sexual de 16 años. Pero realmente, ¿por qué no los ponemos? Porque los papás no nos las llevan y ellas no saben y no van a la consulta. Pero lo ideal sería que todos tuviéramos esta capacidad de poder practicar y ponerlo. Porque imagínate que te diga, tienes que tener relaciones para que te ponga el DIU. Pues no. Pues no, sí, justamente es lo que se trata de evitar. Exacto. Entonces, ya cuando me tocó ver a esta niña de 16 años, fue una plática de una hora explicándole qué era lo que iba a ocurrir, cómo lo íbamos a hacer. Pusimos una analgesia que es inhalada para que la muchachita se relajara. Y entonces, obviamente, la vagina, pues al no haber tenido actividad sexual, sí es una vagina muchísimo más cerradita. No es que todas van a ser así. Y entonces pusimos el espejo y lo colocamos. Para ella sí fue ligeramente doloroso, pero tolerable realmente. O sea, para no haber iniciado vida sexual. Pero para esto sí es muy importante que, por ejemplo, como ginecólogos, tengamos muchísima paciencia. O sea, porque para mí hubiera sido muy fácil decirle, no, no puedo ponértelo. Ah, OK. Ah, no, 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 hasta que le inicies vida sexual. Porque qué flojera. Porque sí fue complicado colocar el espejo, sentir la rigidez de la vagina. Ella sentía dolor. Y una mujer que ha tenido relaciones ya no siente dolor cuando le colocamos el espejo vaginal habitualmente. Bien colocado. OK. Entonces, va el dispositivo. Y esto, perdón por la pregunta nuevamente. Pero entonces, una mujer que no ha iniciado vida sexual activa, puede ponerse incluso el DIU. Va a depender mucho del ginecólogo. Habría que ver qué opinan los demás ginecólogos. De que no, ay, no, qué flojera, que no sé qué. Pero, pues, contraindicado no está. Hablando en la línea de métodos anticonceptivos, un implante subdérmico, también una, a partir de qué edad se podría poner un implante subdérmico. A la edad, acuérdate que por ley, las adolescentes tienen derecho a decidir el número de hijos y el método anticonceptivo sin la autorización de los papás. O sea, que me perdonen los papás porque si han llegado adolescentes y yo no tengo por qué pedirle permiso al papá para darle consejería de planificación y también para aplicar un método anticonceptivo. O sea, aunque nos han querido hacer cosas de que, ¿por qué le pusiste esto a mi hija? Pues es su derecho y cuando viene la norma, la norma está hecha por algo y se tiene que respetar. Y entonces no tenemos que pedir la autorización de los padres. La única autorización es para pacientes menores de edad que quieran ligarse. Ah, es lo que te iba a decir. Ahí viene el otro método anticonceptivo. Porque a mí me ha tocado, ¿eh? Y yo, ahí sí no voy a decir el nombre de quién era mi jefe en el hospital. Pero, ¿qué pasa con estas personas de 18 años que ya están muy convencidas, leyeron, sea cual sea su fuente, pero dicen, yo quiero que me haga la OTB, la oclusión tubárica bilateral, o mejor conocida como salpingoclasia, que me corte las trompas. Pero tiene 18 años, no ha tenido ningún hijo. ¿Tú qué harías? La operamos. Pero, ¿sabes qué? Antes de operarla. Una consejería. Una consejería importante explicándole absolutamente todo. Porque uno pareciera ser que estamos muy seguros de ligarnos, por eso nos ligamos. Y después vienen y te dicen que quieren recanalizarse. Entonces, yo siempre les digo, les doy esos ejemplos. Podría pasar esto, esto, pero yo no te voy a prohibir que te ligues o que no a mí. Tú quieres que te ligue, yo te ligo. Lo hacemos por cirugía laparoscópica. En cuatro horas estás en tu casa. Y fírmame. Y listo. Pero el problema viene después en alguna. Porque ya sabemos que existen mujeres que no quieren ser mamá y lo tienen súper mega claro. Pero hay otras que también lo tenían claro y después, pues, se arrepiente. Exacto. Entonces, prácticamente, o sea, todos los métodos anticonceptivos se pueden utilizar menos los irreversibles, ¿no? Los irreversibles. O los quirúrgicos. Ahora, ya dijimos que el DIO, entonces, también sirve como método de emergencia. El de cobre. El de cobre. Y la pastilla del día siguiente, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué sirve como un método de emergencia? Existen dos pastillas de emergencia, ¿no? Generalmente, utilizamos la que es de post-day, ¿no? Que es el ebonorgestrel. Y que viene de 1.5 miligramos. Y podemos poner .75, que es una en la mañana, una en la noche. Porque a veces es tanta hormona que pueden vomitar. Pero te puedes tomar las dos, ¿no? Yo también fui, lo vamos a decir aquí, pues, yo también consumí muchas pastillas de emergencia, ¿no? Antes de saber todo acerca de la pastilla. Por eso no jugamos. Uno comete muchos errores. Yo también fui gordofóbico y lo digo, ni modo, uno aprende. Exacto. Entonces, sí, la verdad, sí consumía mucha pastilla de emergencia. Mal, por favor, no lo hagan. Yo no lo sabía. Yo no lo había estudiado. Y que la pastilla de emergencia, pues, la verdad, Renata, es un producto de una pastilla de emergencia no funcional, ¿no? Porque también me la tomé justo en el tercer día. Entonces, hay varias situaciones en las que... Abrazo, abrazo. 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que yo había sido planeada. No, realmente sabemos que la pastilla de emergencia, si tú ya ovulaste, ya la pastilla no va a actuar. Por eso no es abortiva. Entonces, no significa que porque te la tomaste va a funcionar. Entonces, muchas mujeres sí quedan embarazadas después de la pastilla de emergencia porque no significa que va a funcionar. Ahora, no hay ninguna, realmente no hay ninguna contraindicación. Me he leído muchísimas cosas y no hay ninguna contraindicación y que se debe tomar las veces que sean necesarias, las menos posibles. Las veces que sean necesarias, vamos a suponer que se te rompió el condón el lunes y el miércoles. Pues, ni modo, vas a tener que tomarte ahí pastilla el lunes y el miércoles. Y es lo que te iba a decir. Entonces, lo que contienen principalmente estas pastillas del día siguiente es levonogestrel. Puede ser dosis de .75 o de 1.5. .75 serían dos dosis. ¿Hasta las cuántas horas se puede tomar una persona la pastilla de emergencia? Hasta las 72 horas. O sea, tres días después ya es lo máximo. Ok. Para que funcione. Pero lo mejor es inmediato. O sea, se me rompió ahorita. Vete a comprártela de una vez y ponte las dos, tómatelas de una vez. Ok. Algunas fuentes bibliográficas pueden recomendar hasta cinco. Pero lo que yo leí porque tengo. ¿En el año? No, hasta cinco días después. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Ah, esa es con la otra. Ajá. ¿Con cuál? Se me fue el nombre ahorita. Es que depende mucho también de a qué se le considere vida, ¿no? Porque como tú decías, puede haber hasta 72 horas para evitar que salga el huevito, que salga el óvulo. Ajá. Pero si para muchas personas el concepto de vida comienza hasta la implantación, por eso hasta el quinto día. Es el ulipristal. Ajá, el ulipristal. Tiene razón, es el ulipristal. ¿Cuál es el mecanismo de acción ahí del ulipristal? Igual. O sea, impedir este efecto. Pero veo que hiciste un ahí de que ahí no comienza la vida en el implante. Digo, en la implantación del huevito. Que eso depende mucho del concepto, ¿no? De la persona. Tú, Gloria, ¿en qué momento consideras? Desde una cuestión muy personal y también al final las opiniones personales vienen muy cargadas de lo que somos, ¿no? Y de lo que hemos vivido. Pero desde tu perspectiva, ¿en qué momento inicia la vida? Pues sí, definitivamente en el área biológica sí sabemos que desde la fecundación, ¿no? Ya se reconoce que hay un nuevo, una nueva célula, etcétera, que es diferente, ¿no? El soplo de Dios. No, yo también he de decirlo. Yo, a pesar de que soy muy pro alboroto, porque no soy ni pro vida ni pro abor, soy pro alboroto. Entonces, yo también hay que decir las cosas como son. La vida comienza desde la fecundación. Eso no quiere decir que una persona no pueda tomar su cuerpo, su decisión a mí. Nada más que una decisión bien responsable. Pero bueno. ¿En algún momento tú fuiste pro vida? Pro vida, sí, amigos. Yo, por eso todo mundo tiene que cambiar y deconstruirse. Yo también. Yo también soy para andar opinando de los cuerpos ajenos. De los cuerpos ajenos no se opina. Mi gente de Facebook sabe que me han felicitado por mi deconstrucción, porque sí. O sea, ¿sí eras? Cuando ya eras creadora de contenido y ya decías, no, malditos opresores, la Virgen María. Pues no. Y a los 16 años aguantó un hijo que no era ni de José. ¿Por qué tú no? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el inocente, no? O sea, el bebé, el bebé. El bebé. Se dice producto. Entonces, realmente sí. No hacía muchas opiniones públicas, pero hice uno que otro comentario que la gente se dio cuenta que yo era pro vida. Y afortunadamente, gracias a toda la información que hay en internet, me curé. De esa condición llamada ignorancia social. Fíjate, mi hija, mi hija, con demasiados conocimientos, también es pro elección. Y te sorprende lo que ella te puede decir también de este tema. Es muy orgullosa de este tema. De hecho, Renata tiene varios videos en YouTube, en mi Facebook, de hace mucho tiempo hablando del virus del papilobo humano. Ella te da una cátedra del virus del papilobo humano. Está muy bueno su video. Y también ella te habla acerca de respetar las decisiones de las mujeres. O sea, más allá de tus creencias, es respetar las decisiones de las mujeres. Y me gusta mucho porque las escuelas ya están siendo un poquito más abiertas a tocar estos temas. Un día estaba yo entrando y veo que está en su clase en línea y le estaban hablando de todo esto. ¿Qué opinan del aborto? Y estaban todos los niños ahí. Muy padre que ya se estén tocando estos temas. Sí, no. Hace tiempo. No. No, y es que a mí me tocó en el libro de Ciencias Naturales donde estaban los cuerpecitos desnudos. Ajá. ¿Tú eres de qué año naciste, me dijiste? Yo soy del 85. Ah, entonces sí te tocó, amigos, por siempre. Porque recuerdo en esa novela donde salía Belinda. En una escena, tal vez a ti no te tocó. Tú recuerdas a Belinda por Cómplice al Rescate, pero hice una novela antes que yo había amigos por siempre. Y en esa novela arranca, o sea, el que era el malo, el prefecto malo, por pena, arrancaba las hojas de así de no pueden ver cosas desnudos. Y yo, en mi escuela todavía no pasa eso, pero no dudaría que hubiera pasado en escuelas reales. Oye, ¿y tú cómo le recomiendas a los papás hablar de métodos anticonceptivos con sus hijas? Uf, es un tema muy difícil. La verdad es que como médica es muy fácil hablar este tema con los pacientes, pero con mi hija no ha sido fácil. No ha sido un tema que hemos abordado abiertamente. O sea, como que ella me ha escuchado como en estas transmisiones. Yo hablando de infecciones de transmisión sexual. Hemos platicado de infecciones de transmisión sexual, pero no tanto del inicio de vida sexual. Te digo así como mamá, también me... Pues no es fácil, no tenemos este... Oye, dirían, dirían, no tienes este libro bajo el brazo, pero ya hay formas de que los papás podemos, yo lo sé, pero no me juzgan. Da pena, da pena. Hay temas que dan uno pena, yo también, hay temas con mis papás que a pesar de que me vean como muy abiertos, es como... Sí, sí, sí. Da como este miedito. Sí, pero creo que es muy importante hablar con los papás. Por ejemplo, sí me han tocado mamis que me han dejado a sus hijas, muy chiquitas, bueno, chiquitas, 14 años. Llego chiquitas porque no tenemos pacientes que nos lleven habitualmente, no es mi número de consulta frecuente. Y una de estas me la llevó porque dice la mamá que piensa que la hija había sufrido abuso sexual. Y entonces, pues obviamente se abren mucho, mucho, mucho con los médicos, ¿no? Y obviamente yo empiezo siempre la consulta diciéndole que todo lo que me digan no lo puedo decir a la mamá, que no se preocupen. Y a la mamá le digo, no me vayas a preguntar nada porque no lo puedo decir. Lo único que pudiéramos decir como médicos es que su vida se encuentre en riesgo. De afuera, lo siento mucho, sus preferencias sexuales, inició o no vida sexual, es algo que yo no podría comunicarle a la mamá. Y la mamá, no, pues perfecto. Entonces, platicando con la niña, me empieza a platicar que no había iniciado vida sexual como tal para ella, porque también no saben qué es iniciar vida sexual. Porque iniciar vida sexual es tocamientos, tocar el área genital, no exclusivamente penetración, ya sea con un objeto o con el pene. O incluso no tener placer, porque si el inicio de vida sexual fue por violación, entonces tampoco tendría que ser por placer, sino más bien esta parte del tocamiento en los genitales y áreas erógenas. Y entonces esa niña había iniciado vida sexual, digo, no, ya iniciaste vida sexual porque eso es lo que hiciste con esta niña, porque era niña con niña y la mamá no lo sabía. Y entonces esto es iniciar vida sexual, tocamientos, etcétera. Una cosa es que haya habido penetración, que no la ha habido, con ni objetos ni con un pene, pero sí iniciaste vida sexual. Platicábamos ella y yo, y entonces fue muy sencillo platicarlo con ella, qué es lo que podría pasar, con la que ella había iniciado vida sexual y había tenido relaciones sexuales de compenetración con hombres. Y entonces le digo, tienes que tener cuidado porque esta persona sí en algún momento puede adquirir algo que sí te lo puede transmitir a través de juguetes, etcétera. Entonces fue muy sencillo, pero como mamá no es fácil y platicábamos mucho con una sexóloga que se llama Fernanda Zárate, buenísima hablando de esto. Y ella es muy buena aconsejándome. Cuando hemos tenido algunas circunstancias con Renata que no sabemos cómo abordar, recurro mucho a los sexólogos, a los sexólogos clínicos. Pero a los buenos. Sí, a los sexólogos terapeutas, sí, no los que te dicen que no puedes tener actividad sexual por un año. Y ella me ha aconsejado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, tú le pondrías un método anticonceptivo a tu hija. Sí, 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 sí. ¿Lo han platicado? No le hemos platicado. Pues qué buen momento para ella. Qué buen momento. Pásale, por favor. Pásale. Pero creo que de verdad que te agradezco mucho las preguntas, te agradezco mucho porque ella está aquí. Creo que está siendo un poco más fácil para mí. Y que quiero que sepa que en el momento que ella quiera poner su método anticonceptivo, yo feliz de la vida, de hecho me da risa que ella un día soñó que se embarazó. Lo voy a decir, mamá. Mamá, ya me viniste. Aquí dijimos que íbamos a ir. Y me dijo que ella soñó que yo le prohibía abortar y que ella se tiraba de las escaleras. Como Rosa de Guadalupe, así de no, claro que sí lo voy a hacer, nadie me va a detener. Oye, y hablando, volviendo a esto de los DIU, ahí antes de seguir ahorita con, para que no nos desvirtuemos. ¿Te ha tocado perforaciones por DIU? Sí, de hecho tengo un video, bueno, no lo he sacado, pero un video de una paciente que le pusieron un DIU. Eso es un caso bien fuerte, porque se lo pone en la señora, la chava dice que fue el peor dolor de su vida. Así, pero el peor, pero es que el dolor no es, ya sabes, no es como subjetivo. Y entonces, pues ya, ya, ¿no? Pasó el dolor, muy confiada, andando por la vida. Resulta que ella dice, bueno, pues yo ya quiero ser mamá. Y entonces va a la clínica que le quiten el DIU y que le dicen, pues es que no hay DIU. Y la chava, ¿cómo que no hay DIU? Y entonces viene con nosotros, porque sabe que nosotros quitamos los DIU por las histeroscopías. Y le hacemos la histeroscopía y que no hay DIU. ¿Y no le dolía? Bueno, si le dolió obviamente al inicio, ¿no? Ajá, solamente dice que no. Desde ahí afuera no le dolió nada. Y entonces le pedimos una resonancia magnética y entonces el DIU estaba pegado al intestino, a la parte rectal, en la parte posterior. Y entonces ya la operamos, la operamos muy rápido, como a los cinco días del diagnóstico. Muy, muy sencilla la cirugía. Y el DIU, sí, ahora igual te mando el video para que lo pongas, estaba pegado así en el útero, en la parte posterior, y estaba agarrando ya la trompa y estaba creando una enfermedad pélvica, una inflamación en la parte posterior. Y pues lo quitamos a tiempo. Muy traumático, porque la chava pensando que estaba cuidándose, ¿no? O sea, cuidándose. Y la segunda, pues que acabó en un quirófano con un DIU perforado. Le perforaron, así llama el video, le perforaron el útero con un DIU. Oye, ¿y se cierra el útero? O sea, porque a mí esa es una duda genuina. O sea, cuando perfuran y la persona no siente, o sea, tiene que hacerse un hoyito por el útero. ¿Y después se vuelve a cerrar solito el útero? Sí, de hecho las perforaciones que ocurren con las histeroscopías, que me dedico mucho a hacer histeroscopías, o con los DIU, realmente la perforación es muy chiquitita, el lente es muy chiquitito, que se cierra. Por eso realmente las complicaciones no son graves. No las tienes que meter a quirófano para nada. Y entonces, sí, lo que creemos fue que obviamente hicieron una, esta parte que como es un procedimiento a ciegas, o sea, no es que tú estés viendo dónde lo estás poniendo. O sea, tú le haces así, no sabes ni por dónde. Se puede ir hacia arriba, hacia abajo. Si el útero está hacia abajo y tú lo pones así, ahí es donde perforas. Sí. Y si el útero está así y tú lo haces así. Exactamente. Entonces tienes que rectificar el útero para que te quede así y poderlo colocar. Y entonces creemos que sí, se pasaron de la raya. Afortunadamente el DIU quedó atorado en el útero. Sí, sí. Como la colita, la patita y ya se pegó después a los intestinos. Todo ahí, sí. La parte de atrás, o sea, está el útero así y se ve aquí el DIU así, pegado aquí atrás. Y entonces estaba haciendo ya pus ahí, estaba haciendo una EPI. Sí, una enfermedad pélvica todo inflamado. Sí se veía, o sea, tuvimos que cortar y estarlo sacando y sí. Lo intervenimos a tiempo porque también no se creó tan rápido. Ya tenía muchos, creo que tres años de que se había puesto el DIU. Y andaba así como si nada. Como si nada. Por suerte no se embarazó. Es lo que nosotros dijimos. Oye, entonces EPI significa enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y cuáles son las principales causas de EPI? Infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual como punto número uno. Y punto número dos, las infecciones vaginales recurrentes, por ejemplo, por garnerela. Ok. Garnerela podría provocar EPI. Sí, ya se ha documentado. Hablando de infecciones de transmisión sexual, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual que más se asocian con EPI? Clamidia, tricomona, ¿no? Son de las más frecuentes. No tanto, pero sí podrían causar infertilidad. Incluso micoplasma, ¿no? Ureaplasma. ¿Y gonorrea? Sí, también segurísimo, pero fíjate que yo, la verdad, en siete años no me ha tocado un solo caso de gonorrea. No digo que no haya, ok, pero pues no, porque sí nos dedicamos a hacer muchas pruebas de infecciones de transmisión sexual y… La que más es clamidia. Clamidia y tricomona. Y obviamente, esta enfermedad pélvica inflamatoria llega como una complicación de la clamidia, no es luego, luego como que se manifieste. ¿Cómo podría manifestarse o cómo podrían… ¿Cuáles son los síntomas iniciales de una infección de transmisión sexual por clamidia? Primera, asintomáticas, más del 50% son asintomáticas. Las tenemos y no tenemos ninguna manifestación. Incluso puedes ver un cuellito y se ve perfectamente sano. Le haces la prueba de infección de transmisión sexual y ahí aparece la clamidia, incluso en el área genital. Y ya cuando son sintomáticas, es un flujo verde, comezón, mal olor, dolor al tener relaciones sexuales. Empieza como los datos de la infección. Si la infección no se trata, recuerden que como dijo él, que estaba el cervix, aquí está la entrada donde entran los espermatozoides y todo. No es como que la infección diga, no, yo me voy a quedar aquí, no voy a pasar. Y entonces se mete a través del orificio cervical, que son ascendentes, infecta de una endometritis, infecta el endometrio, se vacía las trompas y entonces empieza con la enfermedad pélvica en otras zonas. O sea, más bien este EPI sería una complicación de esas de la crema, una complicación obviamente que se dejó pasar mucho tiempo o que la persona estaba con las defensas muy bajas, como personas con diabetes, desnutridas, que viven con VIH en fasecida. Y obviamente entonces por lo que llegan muy comúnmente es por flujo una paciente que tiene EPI o que tiene clamidia. Fíjate que la EPI se clasifica, ¿no? Hay varias clasificaciones y la más grave es la 4 o la que ya se rompe el absceso pélvico, que son las que veíamos en el GEA, ¿no? Donde hoy en día el tratamiento es de mínima invasión, ya podemos entrar por mínima invasión y drenar esos abscesos pélvicos. Sí, me tocó ver muchas pacientes en el GEA, jóvenes con EPIs, con abscesos pélvicos por las infecciones de transmisión sexual. Pero ya son los casos raros. Ahí no es como que no puedas darte cuenta. Empiezas con fiebre, dolor pélvico, te hacen un ultrasonido, ven una masa, ven plus. Incluso hasta al palpar, ¿no? Sí, les duele. Es como un apendicitis, les dan abdomen agudo, hay que entrar a operar. Oye, ¿todo flujo es infección de transmisión sexual? No, y el tema del flujo es súper importante porque, oye, también mi mamá me traumó porque manchaba mi ropa interior con flujo. Y también sabes que los hombres también manchan su ropa interior con el flujo también. Bueno, no sé si no se llama flujo, pero con la secreción, con la secreción del pene, ¿no? Entonces, que viene obviamente de la uretra. Las mujeres producimos flujo. Nuestra vagina se dedica a producir flujo. Entonces, obviamente muchas mujeres me escriben, ay, mi mamá dice que me tengo, o sea, nos trauman de qué infección tenemos o por qué tenemos flujo, por qué manchamos nuestra ropa interior. Es una pregunta sumamente frecuente y es importante aclararlo. No podemos eliminar el flujo. Es como decir que quiero que me quites el ácido gástrico. Pues no, es normal. Es normal. Es lo mismo con el área vaginal. Es ácido también para que crezcan bacterias únicamente que viven en un pH ácido que no nos hacen daño. Cuando se eleva el pH, empiezan a aparecer hongos, bacterias y mal olor y todas las infecciones. Oye, ¿y cuáles serían los datos para pensar que un flujo no es normal? Por ejemplo, uno, hay personas que las que van a ser sintomáticas, porque en la consulta muchas no tienen idea. Le digo, mira, no, está lleno de infección. Mira, el flujito es un flujo grisáceo. Es un flujo que cuando tú lo ves tiene unas burbujitas por las bacterias. El otro puede ser verdoso, medio amarillento. Pero es que, ¿sabes qué? También después de revisar más de 10,000 vaginas, me he dado cuenta que hay veces que son amarillentos y son normales. O sea, por eso también no seguían tanto, porque hay unos que sí va a ser muy fácil de diagnosticar y otros no necesariamente. Pero ya cuando te das síntomas, el característico que no hay falla, mal olor. Olor a pescado, ya sabemos que es infección. Ok, ¿comezón también? Comezón es mucho de cándida, más que de bacterias. No digo que las de bacterias no les pueda dar comezón, pero es más de cándida. La cándida sí, cuando es muy sintomática, se está en rasque y rasque, la vulva queda muy rojita y todo. ¿Como hongo? Como un hongo. Y ya para ir finalizando, porque hay muchos temas, Jorge va a tener que ver una segunda parte. Vamos con preguntas concretas. ¿El uso de métodos anticonceptivos hormonales por largo tiempo produce infertilidad? No, no, no. La pastilla dura 24 horas en nuestro cuerpo, por eso te la tienes que tomar diario. Y cuando tienes el implante, libera la hormona, pero cuando te quitan el implante, ya no lo tienes. Entonces, cuando ya no lo tienes, regresas a la fertilidad. ¿A los cuántos días después de quitarse el método hormonal? Con el implante se ha documentado que hasta, específicamente el implante, tres meses. Con el dispositivo hormonal, no, es inmediato. ¿Y con las pastillas tomadas? Inmediato. Con el único que puede llegar a tardar más de un año es con la inyección trimestral. Por favor, yo, seguro aquí abajo. No, yo me embaracé con la inyección trimestral inmediatamente. O sea, sí, 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 pero se ha documentado que hasta un año puede regresar tu menstruación. O sea, tú tuviste tu última inyección trimestral, pasan seis meses y no ves tu menstruación, siete, y no ves tu menstruación, ocho, ¿qué pasa? Entonces, les decimos es hasta un año. Ok, perfecto. Ahora, ¿a qué edad o cuál sería la edad óptima para embarazarse? Úchale, no. Tú lo dijiste apenas en un TikTok. Exacto, que se hizo muy viral. Pues, médicamente y biológicamente, la edad más fértil de las mujeres es a los 25 años. Es a los 25 años. Obviamente, hoy en día, las mujeres, pues, no, 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 de verdad que te lo digo. O sea, tengo muchísimas pacientes y nadie viene diciéndome a los 25 años que quieren ser mamás. Ya, lo mínimo así, ya estamos viendo 28, 29 años. Ok. O sea, ya 24, 25, no, 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 no me dicen que sí, sí, seguro, es mi sueño, ahorita quiero ser mamá, no. Entonces, como los 28, 29 años ya empiezan a despertarse, ahorita más, cuando antes eran los 16, mi abuelita se embarazó a los 16. Sí, y aparte, es importante también decir que muchos, muchas veces hablamos desde nuestra realidad, porque vamos a una comunidad donde tal vez no tengan acceso económico, a ir con una doctora o una ginecóloga, pues, obviamente, pues, a lo mejor ellos sí creen que puedan tener, que afortunadamente no va de la mano, ¿no? Que cierto nivel socioeconómico tengan ciertas ideas, pero aquí tiene que ver mucho con la educación. Ahora, otra pregunta, hablando de infertilidad y de esto del embarazo, ¿cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? Ah, no, ya, eso ya cambió y es lo mismo. Ok. El término es infertilidad, como que el más adecuado, pero en los libros sigue habiendo los dos. Esta disyuntiva, sí. Ahora, ¿cuáles serían las causas principales de que una mujer no podría embarazarse? Existen diferentes causas. Hiperprolactinemia, o sea, alteraciones hormonales, que la tiroides no funcione correctamente, haya un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Cuando existe un síndrome de ovario poliquístico, pacientes que tienen útero con adenomiosis, pacientes que tienen miomatosis submucosos, miomas que están adentro del útero. Más que nada son enfermedad pélvica, pero estas son como las siete causas más frecuentes por las cuales las mujeres no podemos embarazarnos. ¿Al cuánto tiempo una mujer que sospecha que está embarazada debería hacerse una prueba de embarazo? Hay varias cosas, pero generalmente cuando ya hay retraso menstrual. O, por ejemplo, si a partir del día primero que empiezas a menstruar, llegaste al día 35. Si no has sangrado en el día 36, ya te puedes hacer tu prueba de embarazo o cuando haya retraso. O cuando haya inicio de vida sexual. O sea, si tuvo un acto sexual, si practicó la LP, ¿a los cuántos días podría saber la persona que está embarazada? Sí, o sea, de que se embarace, ¿a cuánto tiempo ya puede saberlo? Más o menos 10 días. 10 días, porque cuando tenemos actividad sexual, de aquí a que se fecunden, que puede ser del segundo o tercer día, y de que haya la implantación, de que se encuentren y que lleguen hasta el útero y que empiece a liberar la hormona, más o menos son 10 días. Entonces, más o menos 10 días para hacerse la prueba de embarazo. Después de la relación sexual. ¿Tanto de orina como de sangre? Sí. Ok. Es que, ¿sabes qué? Esta parte de las pruebas es muy importante, porque en teoría nosotros no tenemos hormona del embarazo en nuestro cuerpo. Y entonces las pruebas están diseñadas para detectar 25 mil unidades. Y en el embarazo no hay 25, hay muchos, aunque sean los primeros días. Entonces, por eso son muy sensibles. Ok, perfecto. Y hablando ya para embarazos y para ir terminando, ¿te volverías a embarazar? Sí. ¿Quieres volverte a embarazar? Sí, 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 sí. Le vamos a dar un chancecito de unos 6, 7 mesecitos. Llevamos uno. Ok. Llevamos uno. Hay alguien que no quiere, pero... ¿Alguien de aquí? Oye, ¿alguien de aquí? ¿Alguien de aquí no quiere? No quiere que yo sea mamá otra vez. Que no quiere tener un hermanito. Porque soy la única. Porque yo he escuchado que después de los 35 años eso aumenta el riesgo. ¿Esto es correcto? Sí aumentan los riesgos. Yo estamos conscientes de eso. Y a mayor edad, porque ya sabes, ¿no? Yo me embaracé a los 38 y mi bebé está súper bien. Mi mamá se embarazó a los 42. Y es, sí, pero lo habitual, porque de lo que... Las que les va bien lo hablan, pero las que les va mal no lo dicen. Entonces, por eso sí, creo que 37 todavía es una buena edad, pero sí es importante explicarle a las mujeres que, pues, de los óvulos, la calidad de los óvulos se pierde. Y también sabes que el hombre es importante. O sea, se habla mucho de la mujer, pero hay una gráfica donde habla de las malformaciones que pueden ocurrir a causa de parte paterna. Entonces, los dos, tanto los hombres como las mujeres, podemos desarrollar cromosomopatías y algunos bebés con algún síndrome y todo, a mayor edad. Así es, pero no es una regla. Justamente vamos a tener a Yukim, que es otra... Es una paciente que va a venir al podcast. Ella, 39 años, con hiperprolactinemia, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico y se embarazó. Y ahora ya es mamá, ya tiene dos meses, Bernardo. Va a estar próximamente aquí. Y, bueno, ¿algún mensaje final que quieras darnos, Gloria, para ir acabando este podcast? Pues, agradecer enormemente la oportunidad de estar en el podcast contigo, la verdad. No te conocía, no te conocía a fondo. Me parece que es una persona increíble. Yo se lo venía diciendo a mi novio. La forma en la que me has recibido, la forma en la que te has comunicado conmigo, en la forma que tú quieres que esto llegue y tu target, como le dices, ¿no? Estoy muy, muy contenta de haberte conocido. Y muchas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias, Gloria. Ojalá que la gente tenga la oportunidad de conocerte a fondo. Obviamente, no todo el mundo te va a poder conocer así. Ay, no. Pero tú conoces seguramente a alguien que le caigo mal en la vida real. Pues, en general, yo creo que hasta seguramente a mí, yo le caigo muchísimo mal a muchísimas personas. Pero estar en redes, o sea, yo tengo dos millones, dos millones y medio en TikTok. O sea, seguro le caigo mal a alguien, seguro. Por eso. Y aparte que entiendan que este es un personaje. Oye, y la pregunta final de este podcast. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida? Ya sea personal o de los que tú has visto. Darme cuenta que existe el machismo. Ok. Eso cambió mi vida porque, pues, uno lo escucha, pero no sabes que lo estás viviendo. Ok. Y yo pasé una relación donde había muchísima, pues, muchas de este tipo de cosas violentas y machismo y todo. Y el darme cuenta que no estaba loca y todo esto ha sido un cambio, esta transformación en mí, esta deconstrucción. A mí me parece increíble que la gente se deconstruya. Y que no utilice esta palabra como de, ay, si el típico de que te estás deconstruyendo. No, en verdad creo que la gente merece oportunidad de cambiar. Y te digo, nos fuimos por vida y ya nos curamos. Y entonces, así con muchísimos temas que seguramente nos falta seguir deconstruyéndonos. Uno irá hablando. Pero, bueno, ustedes dejen los comentarios si les gustaría una parte dos, porque hubo muchos temas que aquí ya no hablamos y que los tenía aquí en la lista para poder hablarlos. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Gloria? DRA.Gloria.Tujine. En todas las redes. En TikTok, en Facebook, en Instagram. Síganme y a mí también. Suscríbanse a todas las redes. Suscríbanse a este canal. Y al término de este podcast, o si no, mañana, haremos un en vivo para responder todas las preguntas que queden pendientes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Listo, lo logramos. Faltaron mucho síndrome de ovario poliquístico, VIH, más de embarazos, más mitos sobre los pelos. ¿Es cierto que los pelos de los gatos dejan estéril? Pues no, obviamente no. Porque esto es para detrás de cámaras. Ah, ya, ya, ya. O sea, después de que terminamos platicando. Pues bueno. Entonces, si hay más dudas, nos vemos ahorita en Instagram. Adiós. Adiós.